Va, dependiendo De la permeación Puede que sea cierto Obviamente, esto después lo voy a recortar En Twitch y lo voy a poner Como destacado, ¿no? Así que No, no hay ninguna presentación, somos los mismos De siempre, chau, arranquemos ¿Ustedes lo escuchan? A ver, que le voy a saber un poquito El volumen A ver Ok Bienvenidos sean a los animes Un anime más Ah, es en español esto, ah, por Dios Un montón de animes se han agregado Uy, ojo, eh Puedes mutearlo y picarte No sé si en Twitch se escucha Así que vamos con todos ellos Para empezar esta gran fiesta Tiene el directo, no mi micrófono Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, sí, se escucha Desgraciadamente Y las voces también, todo eso Yo soy Megumineko Host para Perú, Ecuador, Panamá Y Colombia Y Colombia, ya saben Megumineko Así que Muy bien Yo soy Sekiyoku Diego Muchos me conocen como Sekiyoku Ya me habéis visto en Crunchyroll Y como bien decía Ryuji No te has equivocado Animes No queremos más que más animes Ni años ni nada Animes O sea, no te preocupes Y tenemos aquí, abajo Mi compañera Seila Preséntate Arriba a la derecha Y el que está abajo en el medio Son la misma persona Yo soy Seila Encantada de estar aquí Por primera vez En mis primeros Co-Wishing Sí, totalmente Lo único que hizo fue dejarse un poquitito malabar Los saludos de la bella Bogotá En Colombia Soy uno de sus Comité Manager Para Latinoamérica Es un gustazo Estar aquí con todos ustedes También es mi primer ánimo ¿Lo conocen alguno de estos? ¿Los tienen? No No Automático Yo también estoy emocionado y nervioso ¿Qué te ha ganado? ¿Hace cuántas premios sin ETN? Aquí es de Colombia también También soy host de la plataforma Representante para Perú Para Ecuador Para Panamá Siéntanse todos aquí Toda Latinoamérica representada Porque venimos a darles Esta premiación Que está increíble Ah, no sé Toda Argentina Toda Latinoamérica representada Una cara de droga Creo que no Creo que no No te preocupes Que yo no me voy a morder la lengua Mordeme el hacho Re violenta el tipo No se fuma nada Estamos en todos lados Así que Ahora se va a estar Son parte del cáncer Habla hispana Dios mío Gente de España Gente de Latinoamérica Fíjate esa peluca Porque vamos a conocer A los ganadores Y pues ahora sí Vamos a iniciar Con las nominaciones Porque es lo que quieren Y a lo que nos truje Vamos con la primer Croc A lo que nos truje El culo te va a trujir La coño Chetomada Yo tengo los La primera categoría De estos Anim Awards Hemos tenido Desde regresos Memorables De directores legendarios El cierre de trilogía Viste que la parte De adelante de los dientes No No está Digamos No No concuerda Con la parte de atrás De la maníbula O habrá recibido Muchas piñas Enfrente O qué onda Se los ha acomodado También A los piñas Mejor película Ojo Obvio que va a ganar Esa mía También A los nominados El siguiente es Yoshi The Tiger And The Fish También Shirobako The Movie World's Bubble Like Soda Pop Es así el video Y Ah Para 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 Es así el video Sepan disculpas Tiene 3 segundos De silencio El chabón Dijo Que carajo Peor que vemos Escuchen 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 Tratamos Tratamos de tirar Así con una supuesta A ver Quien ganaría Pero cada uno O sea Para cada uno Quien ganaría De estas 6 películas Si O sea Opinión personal Nada más De estas 6 películas Si Para mi la lógica Tendría que ser Evangelion Pero va a ganar Todos sabemos que va a ganar Demon Slayer Porque Demon Slayer Tiene partnership Con Con Crunchy Ojalá me equivoque ¿No? Pero la La de la lisiada Me interesa la de la lisiada Quiero ver esa película Siempre te gustan Esas cosas ¿Qué hace Botando a la lisiada? Esas historias Esas historias Y ponía Ponía la cartita La cartita En la urna Una urna En silla de ruedas ¿Qué hace Botando a la lisiada? Mira Shiro Wako Es una Es un Yo había visto La película Y digo Ah cierto Que tiene una serie Sí Y llegué Me di cuenta No Qué animal O sea Y Sí Y lo peor de todo Que yo quería Tenía muchas ganas de verla Había visto el primer capítulo Y después me olvidé Se me hizo La vi en las vacaciones Está buena Qué sé yo No es la gran cosa Vele Está buenísima En el apartado De animación En el apartado de animación Es una cosa Banda media De Satoshi Kon O sea Viste Todo así extravagante Quilombo por todos lados O sea Pero Si dice Vele Y hay un monstruo En el fondo Es una reimaginación De La bella la bestia ¿No? Bueno La callé Obviamente La otra Words Bumble No tengo ni idea Creo que está en Netflix Ahora Me parece Que es todo muy Colores saturados Debo ver Me gusta eso Este Bueno La Alicia es otra Comedia Ramón Así como La de ¿Dónde era? ¿Your voice era? Pues La de la muda Coenocatachi Claro Y bueno La película Que comenzó en el radio La vi No me parece Una gran película Como película No me parece ¿No te parece una gran película A nivel narrativo O a nivel de animación? Mira Mira si voy a estar evaluando Con respecto a animación BL me parece Mucho superior Mucho superior Este Si Hablando mal Y pronto En Kimmese de Eva No me parece Como una gran película Para nada Yo solamente Lo vi Con los ojos Onda Como si fuera Una película No No Con mi opinión Personal Como las Con la serie ¿No? Pero No me No me pareció Muy bien estructurada Y bueno La de Evangelion Se toman Como casi Tres horas La película Para darle un cierre A todo Y más allá De que tenga Un factor Nostálgico Algo que viene Arrastrando Como película Está muy bien Construida Así que Es una muy buena Película Sí Así que Debería ganar Evangelion De todas estas seis Yo creo que sería Significativo Digamos Que gane Evangelion Pero bueno Bueno A ver Salgamos de esta duda Existencial Dale Prime Usa tus poderes De Monopoly Dígalo todos En el chat ¿Quién es? Yo que sé Pelotos Si no me dijiste ¿Quién es? Kimetsu no Macaco No hay música Nada Nada Es tristísimo Para mí el año pasado Era como Vergüenza Ajena Esto se está llevando Pero la premiación De Amigo No podés Hacer un evento Tan mal Tenía que ser Me da mucha cosa Porque siento Que es algo Que está Al alcance De cualquiera ¿Me entendés? O sea Nosotros Podríamos hacer Algo así Y Y no va a ir Peor Claro Y esto es Crunchyroll ¿Me entendés? Es como Un monstruo Gigante ¿Qué sé yo? Es una empresa Super Y Hacer un evento De una calidad Mediocre ¿Me entendés? Y vos te ponés a ver Vos te ponés a ver Los R Anima Awards Por ejemplo Y tienen la misma calidad Que esto Y sin embargo Es una premiación Mucho mejor ¿Qué sé yo? No sé Ah Me da creer Que sentan Berretas Como empresa Claro Está bien dicho Ahí está Berretas Como empresa Exacto Los premios Berretas Y después Tenés comentarios Del tipo No Es que Crunchyroll Está ayudando A la industria Y toda la bola No pueden ni hacer bien Un evento ¿Qué mierda? Van a ayudar Se ayudan entre ellos Limpiarse el culo Le da tutorial de baños Este Estoy Muy interesado En las opiniones De De los especialistas ¿No? A ver Este ganador Por favor Tenía Tenía que ser No hay Nada que hacer No se puede Luchar Contra No se puede Tener Se estabiliza Apaga Los votos De locos Bueno yo voy a decir una cosa Habiendo visto la temporada final Ahora Claro Estas votaciones vienen antes Yo creo Que hasta ya no vemos la película tan grande Porque como está el anime ahora Madre mía Y claro Hay películas Es que había películas nominadas Que para mí Son muy top también Hay mucha variedad Y ha sido difícil la cosa Pero sin duda Lo que decís Al fin y al cabo Demon Slayer Ha sido la película más taquillera Entonces es normal Que así lo van a votar Claro Igual de todas formas Era muy dura la competencia O sea Bel regresó Con el legendario Mamoru Hosoda Musa Evangelion Cerrando Como todo su ciclo Y pues No podemos tener nada más Entonces bueno Si quieren sigamos A la siguiente categoría Ya que estamos aquí Sekiyoku Tengo una cara de horror Toco para mí Porque le dolió Que no ganas de banquillo La siguiente categoría Esa puta madre Sí, sí Como que Lo vi la cara Y dije Entiendo lo que estás pensando En este momento Te puedo decir Palabra por palabra Esa sí, eh Detuve todo Viste Medio entrecortado Y dije No Esto debe ser Una premiación En el fondo Te están diciendo Estire, estire Sí, sí Estira como Luffy Esto me hace acordar Pero En una época En una época Cuando yo Hace El año pasado Yo miraba Seguía mucho Los canales de noticias Y a A Feynman Esto se lo hacían Cada dos por tres El tipo estaba así En el noticiero Presentaba toda la mentira Y le decía Vamos a verlo Y se quedaba así Mirando a cámara Y hasta Pendejas Hicieron lo mismo Si lo tenemos No lo tenemos Ah, bueno Y traccionar el aire Ahí Qué lástima Qué pena A ver A ver Mucho chico A ver Mucho chico No lo tenemos Ah Claro A ver King of Kings Mushoku Tensei The Case Study of Vanitas To Your Eternity One Direct Priority Y por último That Time I Got Reincarnated As A Slime Temporada 2 Que pa' qué hace el geto Con el uno Ahí está Nominados a mejor Mejor pedo mental Quitando el del medio De la segunda fila The Case Study Y el del Slime El resto Es muy difícil Elegir una Y los otros ¿Quién me lo recomendar? Es que No lo vi Pero me dijeron Que está muy bueno El de Vanitas No lo di El del Slime Te puedo decir Que no vale la pena O sea Me gusta Porque le tengo Un fanatismo Al Al anime Y al manga Viste Pero no Si me Lo comparás Con los otros Cuatro Que tenés ahí Que Wonderex Y los tres de arriba Es como No amigo No me pongas Y tocás No lo mire Salí de ahí Exacto No ganás Para protegerte Claro Diga Wonderex No iba a decir Wonderex O sea Está Obviamente Es Una historia De fantasía Pero Para mí No es Ternable Dentro de Mejor fantasía Digamos Para mí Yo lo hubiese metido En una terna Tipo mejor Para mí no merece Ganar mejor fantasía Porque a nivel Fantasía Wonderex Está bien El concepto Tiene diseños Lindos Y la idea De Los huevos Y Meterse en el mundo Para rescatar a la gente Suicidada Como idea Está muy bien Pero para mí No gana En fantasía Yo sí tengo Y Ranking of Kings No la vi Así que Tengo que ir Sí o sí Con Mushoku Tensei Que es preciosa Hermosa Divina Y me encanta Es fantástica ¿Tiene el dibujo? Si yo tengo que elegir Mejor fantasía Estoy O entre Ranking of Kings King O To You Eternity Una de esas dos Bueno Sí Pero Si tengo que elegir Una de las dos Me quedo con Ranking of Kings Ahora tengo que agregar Tu You Eternity A la lista Este Mirá Es que el otro Lo estoy Lo estoy leyendo Al manga Hace rato Que vengo leyéndolo Y como que No está mal el mundo Pero no es algo Que diga ¿Cuál? Tiene variación Una variación muy grande Sí Es como muy ¿Pero qué título Te refieres? ¿Mucho a contenerse? Eternity Ah To You Eternity Claro Y es que Además Ranking of Kings También es como muy De manual la fantasía Pero tiene esas Pequeñas cosas Que vos no te esperás Esto Cuando vean el anime Van a darse cuenta De qué cosas son Porque es como Muy obvio Pero es precisamente Esas pequeñas cosas Que Tiene que Que destaca más Del resto De los que están Acá nominados Claro Obviamente Sí Concuerdo En varios puntos Lo de ustedes O sea Vanita Y Slim O sea Vos ves Vos estás en la calle ¿No? Ves una pancarta Con estas imágenes Y vos decís Mira Hay dos series Que están sobrando Y mucho A nivel visual Y ya sabemos Cuáles son Vanita y Slim Es lindos No Directamente No tiene El porte Para competir Contra los otros Un Shoku Obviamente Siendo un Isekai Tiene Dos herramientas Que lo favorecen No solamente Por ser Otro Isekai Sino por ser Un Isekai Se destaca Por su animación Y por su historia Eso es lo que yo tengo Entendido por ustedes Y por varios Eso es algo Que destacar Porque por ahí Me vienen con otro Isekai Y lo único que me dicen Es divertido No es lo mismo Que uno venga Diciendo que Como Shoku Tensei Tiene una historia De la gran puta madre Y no solamente eso Tiene una buena animación Entonces Digamos que eso Lo puedo detener Toy Eternity Si podía entrar En el modo de fantasía Pero Como digo O sea Tiene algo Que Que la fantasía Queda como un segundo plano Que es Las diferentes historias Y Y eso Digamos que no sería El eje central Ponder También lo mismo Zipas Es un mundo de fantasías La otra dimensión Tanto lo que vos quieras Pero El concepto Como nosotros Estamos acostumbrados A la palabra fantasía No lo tiene Entonces Queda descartado Igual Un capricho mío Quería que gane Pero Es obvio que no Y Ranking of Skin Este Yo le daría el premio Primero No lo vi Segundo Este Le daría el premio Porque Es una serie Jugada En 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 estos tiempos En estos tiempos Donde Toda animación Estaba muy Comercializada Con Con un estilo Este Este es Otra cosa Y Tengo entendido Que tiene Algo que Siempre Va a sorprenderte A medida A medida Que lo va viendo Y segundo Porque estaba hecho Por WIT Studio Y Y ya Es palabra mayor Así que Personalmente Una serie Que no la he visto Pero Le tengo muchas ganas Y puedo Poner La mano Sobre el fuego Es Ranking of Skin Ranking of Skin Sin tirar mucho Spoiler Te cuenta Mucho del mundo Solo hablándote De los personajes Bien Tal vez tenés Un flashback De un personaje Pero en medio De ese flashback Hay algo Que pasa alrededor Tipo No sé A nivel Reino O cosas así Y decís Ay hijo de puta Me estás haciendo Un wielding Una creación De mundo Al mismo tiempo Que me estás haciendo Una creación De personaje Un desarrollo Es como Bien ahí Es lo que vale Bueno Vamos a ver el play Y no es que No es que pasa una vez Te lo hacen Varias veces Bueno Echaber Los seis Nominados Para mejor Fantasía En estos anime Awards De este año Peppa Pig Harry Potter ¿Quién será El ganador? Pone león Pero pone león Dale el pie A la locura Pone el ganador Que no sé cómo Largar Hay que darle Hay que darle Hay que darle El chat ya estará El chat estará ya opinando Bueno habrá mucha gente Que ya lo sabrá No acá no opina nada Gente comentando Cocu legal Voy a hacer una suposición Pero me parece que El chabón que habló antes El chabón No dale dale Seguí Todo lo importa El chabón que habló antes Streamea Y esta piba no streamea Hace videos de YouTube Pues la piba No tiene el timing Del vivo Por eso está trabando Tanto Nosotros también hicimos Cosas en vivo Tampoco lo tuve Vivo No bueno Nosotros no tenemos Timing para nada Digamos Pero ¿Cómo? ¿Cómo pega? No no Hoy no me guardo nada Así que está A ver quién ganó La mejor fantasía Este año Estos anime awards Es That time I got reincarnated As a slime Temporada 2 Mirá como Qué hijo de puta A ver señor ¿Cuánta plata puso el estudio? Fuera de joda Porque literalmente Estoy leyendo el manga Estoy viendo el anime Y te puedo decir cualquier cosa Que lo único que se diferencia Del resto Es que El anime del Sly Está en una situación De fantasía Donde me decís Esto es 100 años Atrás En esta época Bolido No hay mucha diferencia Fantasía tiene casi nada Bolido Quitando la magia La magia Y la raza Elfi Que toda la buena Sí Pero el resto Sobre todo Ranguilovkin También tiene esa parte de cosas Musoko Tense También los tiene Igual Recordamos que Estos premios Los vota La gente Los usuarios De Crunchy Sí No hace falta Aclararlo tampoco Pero 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 que vean más anime Los putos de mierda Lo que sí Vamos con la palabra De los especialistas A ver Que Que tienen para decir Ese ha estado Ver el chat Poneme un trigger Hijo de puta Sos Crunchyroll Alguna música de fondo Por lo menos Veamos Vamos a hablar De ponelo El invitado está gestionando el stream El stream Me encanta Ojo me gestiona el directo No puedo No sé cómo va lo de la imagen Pero bueno Podemos hablar mientras de la categoría Cortar directo Mientras se gestiona Sí A ver Podemos hablar de Los nominadores El ganador Exactamente Menos mal Que te ha tocado a ti Decir esta nominación Y decir el ganador Porque si me toca a mí Yo no Si te come el barrio Ya sabes Los títulos de los isekais Cada año son más largos Entonces Es una característica No tiene cara La hija de puta Los títulos de los isekais Son cada vez más largos Lo dice En la misma premiación Donde está Musoku Tense Y boludo Guarda con el largo Del título 10 puntos menos Muchos menos isekais Comparados con años anteriores Podemos ver que hay como un toque Como más Variado Tanto en tipo de serie Rankin o 15 De hecho Era un candidato fuerte Yo creo que Pues de pronto fue por Se fue uno Como tarde Como tal Como llegó de la serie Que apenas está Uno menos Faltan 6 Ya ese tipo Tiene una switch Como la dibujo Seguro que se le dio a Crudon Y en pedo que era una switch Que haya sido dada por Crudon No, exacto El hecho de que haya ganado Perdón El hecho de que haya ganado Siendo una segunda temporada Ya la importancia que tiene De que se mantiene firme Y la historia continúa siendo buena Firme junto al pueblo Crónica Crónica del Slime ¿Vos quién son? Como mencionábamos Este anime del Slime Ha sido uno de los populares Desde la primera temporada Ojalá tuvieran Una Xbox De eso Ah, la publicidad Lo que me parece Que pierde valor El hecho de tener Especialistas Entre comillas Opinando Digamos Es que Es que Los especialistas Traten de Los especialistas Que no votan ¿No es cierto? Traten de justificar La elección de la gente Digamos Cuando en realidad Me parece Que lo que aportaría Más valor Es que Los chabones Digan No, mira Para mí La Crónica del Slime Es una chotada Y Debería haber ganado Tal otro Por esto, esto y todo No sabes que No te creo nada Perdón Pero no te creo nada Ya habrá momentos Para mirar Los demás Es que me dicen De Rankin of Kings O sea Bochy La animación es hermosa La animación De Rankin of Kings Es Divino Continuó Que todavía está Ah, como se nota Que les valió Sí La continuación Exacto Sí, la segunda temporada Una continuación Bien, por vos Aprendiste algo nuevo ¿En serio? ¿En serio? Sí Porque después del uno Viene el dos ¿Posta? El segundo viene Después del primero Ay, boludo Fue la primaria, boludo Lo reestudié Sí, Julián Sigue dando ¿Cómo, pedo? Ahí estamos Legend of Juli Hombre, más de puto No había, ¿no? Ok, y ahora Vamos con La categoría De Romance ¿A quién no le gusta Romance? No te aseguro Que acierte con la categoría Al principio, ¿eh? O le subís el volumen Pero le cortó Le cortó Los cables A los auriculares Así de cuenta Ahí tenemos A ver Uhhh No, mi nada Mejor Romance Mejor Romance Estos Uff Esto está No sé si está No está tan complicado Que digamos No, para mí no Para mí está clarísimo No sé ¿Quieren arrancar ustedes? ¿Quieren que hable yo? Yo primero voy a Empezar a tirar Algunas cosas De todo esto Desconozco El Duque Lo desconozco al 100% No sé de qué va No tengo ni idea Lo que sí Lo único poco que sé Es los fanar Que había en Pixie Cuando se trenó Esta serie Sí, obvio A ver Beastar No me parece Como una serie Exclusivamente De Romance O sea Tiene un montón de cosas Por detrás Lo mismo pasa Con Agatoro Y Comisam Y Comisam Son series Que apuntan más a la comedia Que el romance O sea Por lo que yo tengo entendido Con Comisam No lo vi El anime Leí dos tomos Y es pura comedia Más que romance Lo mismo pasa con Agatoro Esta primera temporada Tira Juega un poco con eso Pero no lo es Priest Basket Bueno Ya viene Hace rato Así que Es Hablar de esa serie O sea Ahora medio al pedo Porque ya es como La temporada final Y Jorimiya Tengo entendido Que está mal adaptado Porque Viene medio comprimido Como muchos Capítulos O tomos En una serie Tan corta Pero Lo poco que vi De reojo Este Me parece Una serie Bastante Que apunta bastante Al concepto de romance Y es bastante Naive Pero naive En el sentido De que No es que está todo bien No es un mensaje Muy positivo Sino como que No trata de relaciones Tóxicas O Yendo por ese lado Nada Nada feo Sino cosas un poco Más cute Más tiernas Emociones de adolescente Etcétera No apunta A un realismo Súper trágico Sino Contarte una linda Historia de amor Nada más Así que Mi opinión Jerónimo Te puedo decir Nomás que solo Leí el manga Y vi un par de capítulos Leí el manga Como se hubiera terminado Estoy leyendo el manga Te puedo decir Que la forma En que Que usan El romance acá Es más un Ya establecimos La pareja En el capítulo Uno Dos Ponele Sí Al principio Y de ahí es Una relación normal El día a día De una relación normal Con la que pueda venir Con un momento Divertido Bajonero Con toda la bola Para mí En esta premisión En este momento Jerónimo ya te tendría que ganar El duque También He leído el manga Pero es como Comisán Y Nagatoro Es más comedia Que romance Claro Yo intenté Arrancar a ver Intenté Arrancar a ver El duque Hace Un par de meses Atrás Y la animación Me tiró Muy para atrás Y yo estaba Con quilombo Y no quería No sé Al final La terminé Dropeando Bistar Para mí No es mejor romance Ni en pedo Y Nagatoro Y Comisán Tampoco En eso Coincido O sea Hay romance Pero hay otras cosas Que tienen más peso En la trama Jorimiya Yo no leí El manga Entero Lo había leído Habré leído Cien y pico Capítulos Y después Lo colgué ¿Cómo? El largo Sigue estando Publicando No, no Si yo sé Pero leí Cien capítulos Ya es algo 80 Por ahí Por ahí Había leído Es cierto De que La serie Va a los palos Pero a diferencia De otras series Que no voy a mencionar No me pareció Que No sé O sea Se nota Que está acelerada Pero no se siente Acelerada Y se puede disfrutar Un montón Y como decía Bosco Si La pareja Se establece En el primer En el primer capítulo Y es Es una serie No de cómo Llegamos A estar de novios Sino De cómo se desarrolla La pareja Y en ese sentido Es muy linda Porque tiene un montón De cosas Que uno generalmente No ve Que se yo Y tiene un montón Es una serie hermosa Es una serie hermosa También porque tiene Un elenco de personajes Muy grande Y juega mucho Con las interacciones Entre ellos Y hay varios Triángulos amorosos Que se Que están Y que Tienen sus momentos Y se resuelven Y están buenos Porque no son No es un eterno Drama De quilombos Y No Está Puntín Vos sabés que está Tiene su momento Genera su tensión Tiene su resolución Y listo Ya está Yo en esta terna Iría con Jorimidia Porque aparte Jorimidia Es muy bonita Es bonita Visualmente Y es bonita Narrativamente Yo voy con Jorimidia De acá a Luján Vivo Perón Etcétera A ver Pero el que va a ganar Seguro va a ser Nagator O Nagator Sí No Comisán Yo voy por Comisán Para mí gana Comisán acá Ok Debería ganar Jorimidia Sí no Jorimidia Lejos Pero o gana Nagator O gana Comis Una de las dos Comisán Dijo el pibe El ganador De esta categoría Es Oh ganó Está muy bien Eso bien Espera Qué tiene más la serie Está muy bien Qué tiene más la serie Ya le busco un error Para ver por qué ganó Lo recuerda mucho Y sí boludo Siete nunca vos también Algo malo debe tener acá No se esperaría lo que puede pasar en parejas Pero eso sí Semana Tras semana Era una comedia Increíble Para disfrutar Lo que me gustaba de esta serie Es la mezcla Estamos No la vio Sí Estoy de acuerdo con Dulce Completamente Mira cómo se muerde el otro Y aparte se ha vuelto una serie muy popular Se ha ido como creciendo Como este personaje De hecho Él mismo se ha vuelto muy popular La gente al principio no lo entendía Pero creo que De hecho ¿Cómo que no lo entendés? O sea ¿Qué día? ¡Re fácil, caboludo! Pero ya ha ido entrando en el corazón De todo No lo entendiste Por tu nivel de deficiente Telecol colombiano Pedazo de pelotudo Por abusar a la voz Y que nada ¿Viste? Por eso no lo entendés Si llegan Por alguna razón Si alguno de estos Lo llegan a ver A este directo A este resubido ¿Cuál le va a remediar en los huevos? ¿Saben? Ah, sí, claramente Me chico tres huevos a esa gente Sí, no, obvio Ah, sí, sí, sí Chao, lo estoy compartiendo Todos mis amigos Vamos con la siguiente categoría Megumi, ¿verdad? Ok, sí Ya saben que nuestra siguiente categoría Es anime de drama Esos animes que nos han hecho sufrir Pero que nos tienen Filos del asiento Y los nombrados Son Bueno, drama Drama, a ver Drama Ah Uf Yo acabo hoy directamente Con Toy Eternity Sí, sin duda Es Es muy difícil de ver Ya lo dije Ya se lo había comentado Demo Es una serie muy difícil Bonder Tiene su drama Pero en el proceso Te cagas de risa Te la pasas bien Y te enamoras De las relaciones De las pibas Octaxi Es una serie Polemiquísima Pero es hermosa Y Pero Yo no la pondría en drama Octaxi No, ni en pedo Así que Más un thriller Misterio Sí Es una mezcla de un montón de géneros Octaxi Sí, pero No sé si la pondría en drama Qué sé yo Y el otro Shingeki No lo he visto Dice que están buenas La del 86 No, sí Y Juan Pyron Pyron No lo iba a ver Vi el primer capítulo Y después Dije No, esto es una poronga Y después Pyron me dijo No, pero mirá que está bueno Y fue como Pero vos estás seguro Sí, sí, sí Así que ahí está No la vean Ahí la taché No ver No, la tengo ahí La tengo ahí Bueno, ¿ustedes qué opinan? A mí Tú y Eternity Sí, también Lejos Es más Yo no la vi así que tengo que ir con buen teléfono Eternity Leí el manga Leí unos cuantos capítulos del manga Y el anime como que Todo lo bajón Lo hizo el doble Así que por lejos para mí gana Eternity Habrá agarrado un buen director que dice Hacémelo bien bajonero El doble, el triple, ¿viste? Sin duda Listo Lo tengo Porque precisamente Que tengas Relleno del segundo más deprimente ¿Viste? ¿Qué? Primero dos capítulos Lo que fueron Del pibe este De pelo blanco El primero es Sí, el primero No es tan fuerte En el manga Como lo hicieron en el anime No, el anime es Te quebrás Te quebrás El primer capítulo Te quebrás Es muy fuerte Como está No, está hermoso No, no quiero hablar mucho Porque si no es spoiler Está hermoso Estoy con ganas de llorar Tengo que ver esto Dale Y el ganador es ¿Cómo es el anime? ¿Cómo es el anime? Vamos Qué mal tiene esta serie Todo lo que dijimos antes Era todo mentira Sí Me siento como Me siento como la Nintendo Direct Boludo Cuando te mandé ese comentario De Ojalá haya un remake De Live Alive Y después en la Nintendo Direct Salió el remake Siento que ahora estoy diciendo Ah, esto tendría que ganar Y gana este No se puede superar Este primer episodio Nadie espera que pase eso En el primer episodio Ni en el segundo Ni en el tercero Ni en el cuarto Ni en el quinto Ni hasta el final Y no la viste Contando cosas que no vi El directo No hay que ver con el doblaje En español Donde participa Ana Lobo Como March O por decir No hay que ver No March También Nuestro narrador Nuestra voz silenciosa Al inicio Nuestro narrador De hecho es Carlos II Que es la voz de Juan y Natalia En persona Tiene un cast También en español Pero es que la serie Lo que estábamos hablando Antes con Dulce Ella decía Esta serie No se encariñen con nadie Es un poco como Chingueki Y eso Ustedes van notándolo Y en el primer episodio Llora y llora Nosotros incluso Hicimos un programa una vez Y la gente Todo el mundo ¿Cuál es la serie más triste Que ha visto? No, To Your Eternity Yo creo que era Sí, no Obviamente Seguro es la serie más triste Que vi en mi vida ¿Cómo trajo? No es que se me cortó la Porque ¿Cuál es la serie Más triste que viste? Ah, esta que vi El mes pasado Es como Todo lo que viste El mes pasado Y lo más triste Que viste en tu vida Es como Ay, boludo A la Megume esa Me da una gana De regalarle Un panel adelante Acústico, boludo Ponelo en la pared Y mejora la calidad De audio, por favor Y este peinado A una de streamer Polnaref en persona Sí Pero Aquí está Uno de estos Le tengo que regalar Boludo Mejor en la calidad de audio Porque Para mí creo que Estas son las categorías Más difíciles Mejor comedia Ok Mejor comedia Octasis Otra vez talpido ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Tiene comedia Te reí Pero no es el fuerte Bueno De Novator y Comenzan Ya hemos hablado Sí Heaven Dacing Team No la vi Me dice que es tan buena Pero no la vi Y yo creí que era Una serie Del mismo tipo Que hizo Los Pecados Capitales Sí Pero me parece Que es el diseñador De personajes Sí El diseño Yo la vi El diseño es muy similar Está buena La idea es La idea central De la serie es Dios se hinchó Los huevos De diseñar animales Para la tierra Entonces Se lo tercerizó A un estudio Que diseña animales Entonces cada capítulo Es Dios manda Un pedido Súper ambiguo Y ellos tienen que Tratar de entender Qué carajo quiere Dios El laburo de toda una lista Digamos Sí Como comedia Está bien Yo me he reído Bastante Pero al lado De Nagatoro O Kobayashi Es como No Se queda Muy muy atrás Kobayashi La vi hace poco Y A mí me encanta Kobayashi Y el humor Que maneja Y es muy bueno Me hace cagar Muchísimo de la risa Si tengo que elegir Entre Nagatoro Y Kobayashi No sé Un cualquiera Porque las dos Son muy buenas Y me hacen cagar Mucho de la risa Pero Kobayashi Tiene a Tana Así que Kobayashi Te la mato Pelotuda Entre Kobayashi Y Heaven Design Creo que me quedo Con Los tipos que crean Animales Por lejos No No Hereje ¿Cómo decir eso? Porque Está más diseñado Para hacer Una comedia Esa Y Kobayashi Está más diseñado Para tirarte Un poco de todo Claro Kobayashi Si tenés Tenés tu Par de comedias Toda la bola Pero por momentos Te lo mechan Con cosas serias O con momentos Que casi nada que ver ¿Viste? No Para mí Dale Dale No Para mí Si O sea Es cierto Que Kobayashi Tiene algunos momentos Pero Sobre todo En esta última temporada Para mí El centro de Kobayashi Es firme la comedia Y el resto Es todo accesorio Bien, amo Entiende ¿Algo más Que agregar? No Simplemente eso Por lejos Si tengo que elegir Entre comedia Voy a ir con Heaven Design Por lejos Kobayashi Está buena Tiene una comedia Entretenida Pero no es Algo que vaya A ver un capítulo Tras otro Te cago de risa ¿Viste? En un momento Se va a poner seria Y es como Bueno, está ahí Bueno Opino lo mismo Pero al revés Bueno Este De Este es la terna Que hemos Vamos a tener Opiniones muy opuestas O sea Comparto 100% De todo lo que Dicen Pero Para mí Va Oremichi Unisan Lo que Me he reído Con esa serie Ah, ya la vi Es impresionante O sea Es O sea El tipo He visto memes Nomás El tipo El tipo es Un chabón De Veintitantos Que no consigue Laburo Que es Mal Fracasado En todo sentido Súper Depre Y hace Un show Para niños En la que Encima Siempre cuando va A ponerle que pasa Un fin de semana Y tiene que ir A hacer su show A veces va todo Quebrado Borracho Sin dormir Súper depresivo Y a veces le preguntan Los nenes Algunas cosas Que es ese olor O cosas así por estilo O aparece un pendejo Diciendo Mi papá cobra más que vos Y el otro Tiene mucha gana De recagarlo Trompada Al pendejo Y es así Constantemente Y es un Meo de risa Es súper corta La serie La doce capítulos La devoran de una Yo me he reído muchísimo Y es el fuerte Porque usa Un humor más ocasional A veces un poco más Humor de golpe Y otra vez es humor ácido Pero todo pensamiento Del propio flaco Así que para mí Va Uremichio Nissan De lleno A pesar de que me falta Ver Heaven Design Así que bueno A ver qué dice No me digas El ganador es La premiación de Crunchyroll Y después nos vamos Con el equipo De diseño de animales Heaven Design Team Después uno de los hombritos Que pidieron mucho Un momento de su salida Komi Kane Comunique Y vamos con Life Lesson With Uramichi Oni-san O como a mí me gusta Llamarlo Vida adulta El anime También tenemos A Miss Kobayashi Dragon Maid Que triste tu vida Capo Y Otaxi Y Otaxi Que está aquí un poco Se creció en la ruta Pero está dentro De la categoría Hasta ellos Reconocen que Otaxi Está ahí para Rellenar el hueco Dale Dale Polnare Es que está Bastante Bastante Complicado Porque Por ejemplo A mí me gustó mucho Heaven Design Team Pero también tenemos Nagator Cambio de mi voto Yo siento que Nagator Es un fuerte Contrincante Pero bueno Vamos a conocer Al ganador El Contreras Y el ganador De este año Es Marciana Obvio Si bien No puede hablar Se robó Nuestros corazones Y es Komi Kan Comunicator Hospital psiquiátrico El anime Comunicator Perdonadme si no fraudo No puedo hacer dos cosas A la vez Pero yo Me está re Me está re Me está re agrada Flaco Ya Perdona que no Comparte Perdón Perdón que no Acepte tu votación De mierda Pero Le faltó Pero para mí Tendría que haber ganado Ojalá Se largaras Mirá mirá La cara de bronca Que tiene boludo Tiene como más pico Me está re agradando Hasta el momento El único que Más real Ha sido En todo esto Aunque no dijeran nada Tu cara Lo dice todo Te quiero Para las próximas Promisiones Que no voy a ver Igual Y la Sheila Esta también Me parece Por lo menos Me parece una piua Respetable ¿Quién? Mirá la cara Boludo De la cara Se lo voy a matar Este hijo de puta Pero nadie Nadie va a festejar A A Dinatale ¿A quién? Al Alvino Ah Boludo Al peli blanco Lo veo Con una cara De tengo que inventar Algo para justificar Esta votación Y yo pienso En El de arriba Boludo No te lo tiene que justificar Tiene que mostrar Cinco segundos Su cara Estas canas Son reales Papu De aguantarme Toda tu estupidez Es obvio Obvio Es como mastica Boludo La cara Que no se venga Adelante O que lo mate Ojalá que no vengas Ojalá que no vengas Que no consigas La ciudadanía Le rompo la cabeza Oh Tienen un esqueleto Ahí en el fondo Con mejor acción Tenemos denominados Vamos a poner Aquí la imagen Yo me digo las cosas No, espera Mejor ending Me colado Ok Eh boludo Seguro Eh no es Está apurado Está bien Yo también Lo he ido a las primeras series Pero tampoco Tampoco tal a la mierda A ver Es ese, ¿no? Bien, tenemos Mejor acción Sí Mejor acción Sí Nominaos a Mejor acción Está difícil Para mí Está muy difícil ¿Querés empezar vos Demo? ¿Qué querés decir algo? Eh No Esta sí es una terna Difícil Vivi no la vi Así que De Vivi no voy a decir nada Igual Me daba la sensación De que Vivi No iba tanto Por el lado de la acción Pero bueno No importa Jujutsu Kaisen tampoco la vi Pero bueno He visto Ustedes me han mostrado Escena de Jujutsu Kaisen Y La verdad que No No Conozco a nivel trama Pero a nivel acción Es Es Muy bueno Es increíble Shingeki de Final Season Que no fue de Final Season Eh A mí me gustó mucho Aunque terminé Re caliente De Final Terminado, puto Claro De Final Que no es Final Eh La vi Terminado re caliente Me parece que Se merece estar en esta torna Y es una muy Muy Eh Es una muy buena Serie Eh Wonder Egg Priority Lo mismo que antes Me parece que va Más para el lado De drama Aunque las escenas de acción Las peleas de Wonder Egg Son muy Muy buenas Eh A mí me gustaron Y Quiero Voy a hablar de esto Porque soy el único Que hablar de esto Y es que Dynasenon Es precioso Eh A mí me encanta Y yo en esta torna Votaría por Dynasenon Solamente porque sé Que no tiene posibilidad De ganar O mejor dicho Primero porque no tiene Posibilidad de ganar Y segundo porque es Una serie Hermosa Eh A la que No creo que nadie Le dé Pelota Pero Métanse en el mundo De Gritman Y vean Gritman Y después vean Dynasenon O vean Dynasenon Y después vean Gritman Eh Preferentemente lo primero Porque es muy buena Y tiene una banda de sonido De la puta madre Giro Saisu Hace la banda de sonido Muy claro Muy buena Es muy buena Este Pregunta Sabiendo que esta serie Está animada por Trigger Está muy bien Está muy bien Animado Está animada por Trigger Pero sí O sea Obviamente Tiene su Tiene su dosis De CGI Digamos Porque Es muy Tokusatsu Entonces los robots Y los monstruos Tienen Tienen su dosis De CGI Pero para mí Está bien animado No es una locura Pero está muy bien Sí Bien ¿Dibujo? Si voy con la lógica De De demo De botar La serie Que no va No va a ganar Entonces voy por Vivi Sí Pero qué onda Vivi Yo me acuerdo Que la viste Y la recomendaste En su momento Sí Hasta la fecha Voy a seguir diciendo Lo mismo Véanla Sin saber nada Porque el primer capítulo Es como Te va a mandar Por un lado Que no esperabas Las escenas de acción Están muy bien animadas No es una Cosa que te huele En la cabeza Pero decís Acá sabes Que se te fue El presupuesto De que sabés Que le gastaron Todo lo que tenían Ahí En esas partes Sí A nivel narrativo Es medio de Siento que me está Faltando Dos capítulos más Como que sentís Que hay cosas Que no Que no cierran bien Sobre todo Involucrando Cierto personaje Que decís Esto me Hubiera sentido Algo con este personaje Si no fuera Porque me faltó Más desarrollo Y Y más allá De eso Es una serie Que yo Recomiendo Es una serie Que Fui con un prejuicio Re Re de Esto me va a chupar Un huevo En Los primeros 15 minutos Viste Y cuando me quise dar cuenta Estaba esperando Semana a semana Los capítulos Así que La hizo bien Para mí Por lo menos Y si tengo que elegir Entre los animes Que van a ganar a mí Sé que va a ganar Shujutsu Kaisen Porque La animación es como Si decaía un poquitito Te decaía Un segundo La animación Y después remontaba De vuelta Así que No sé Es como medio difícil A mí Entre Shujutsu Kaisen Y Vivi Sé que va a ganar Shujutsu Por un tema de O Demons Creo que más O Creo que va a ganar Demon Slayer Por lo mejor dicho Yo creo que va a ganar Shujutsu Kaisen Me parece que Por una cuestión de timing Para Por una cuestión de timing Me parece que No Cuando Porque me parece Que la película De 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 Kimetsu no Macaco Es Salió antes Que Shujutsu Kaisen Si no mal recuerdo Entonces me parece Que la gente Tenía más presente Shujutsu Kaisen Y iba a votar Shujutsu Kaisen Pero mejor que vos Claro Pero más allá de eso Mi razón es por la cual Pienso Si es entre Shujutsu Kaisen Y Vivi Cuál es Por qué Shujutsu va a ganar Es por el simple hecho De que Shujutsu Tiene más peleas Que Vivi Exactamente Más peleas Mejor animadas Digamos Onda En Vivi Te puedo contar A lo mucho Tres o cuatro Cuatro con toda la furia Viste Pero Muy cortos No También Son muy cortos Encima Onda Creo que un compilado De 15 minutos Ya te las viste todas Bien Perfecto Shujutsu es como De acá hasta que se termine La serie Claro Obviamente Es el centro De De la serie De todas estas Podría decir Eh Shingeki Más allá De que todo el mundo La bardea A nivel Visual Comparado con el anterior Estudio A mi me pareció Muy decente Las escenas de peleas Que han tenido La escena de acción En general Este Pero son también Cortas A lo Vivi Viste O sea Creo que en 10 minutos Ya resumiste Todo lo que Lo que te ha tirado Eh A ver Shujutsu Kaisen Y Demon Slayer Lo que tienen Es que Vuelven A meterte Adentro de la pelea Las cosas que Animes viejos Lograban hacerlo En la escena de acción Que te dejaba Enganchado Te ponía O sea Era que Ah si Estás viendo que están peleando Y agarrás el celular O mirás otra cosa Y chau Te distraes fácil No Son muy fervientes En ese sentido Pero Eh Me gustan más Las peleas De Shujutsu Kaisen Porque Por momentos Yo no sabía Cómo iban a resolver Algunas Algunas situaciones Y cómo se iban A Cuáles eran las estrategias Que marcaban Y Y otra cosa Este El manga A mí me gusta Cómo está dibujado Y es muy Fluido Los dibujos A Las escenas de acción Por más Grotesco que se vea Pero En la serie de anime Le agregaron Un plus Que Le favorece Al 100% Y no lo hace Como un quilombo Y encima Los timing La dirección misma Son geniales También Cuando se mueven Los cuerpos No se deforman Y eso es Algo muy ventajoso Para la serie en sí Así que Para mí Va De 20 A Shujutsu Kaisen Al margen No es medio Polémico Aunque sea Meter En las ternas En las ternas De película La película De Emos Layer Y en las ternas De serie La serie de Emos Layer Que básicamente Es la película Desmenuzada Y con Cosas extra Es polémico Sí Pero Quiero creer Sí Esto ya lo hemos Lo hemos discutido Creo que El año pasado Me parece Cuando Mejor animé Había una película O algo así Y no tiene nada que ver La calidad Del presupuesto Que puede tener una película Con una serie No la puedes comparar Pero Como Quiero creer Que lo agarran De la serie Bueno Se lo permite Más allá de que Fue pensado como película Y etc Sigamos El año pasado Si no mal recuerdo Había Una serie Que era una segunda temporada Y si no mal recuerdo Creo que También había una temporada De Shingeki Y no la habían metido ahí A pesar de que era La serie más hablada En el momento Como todo un quilombo El año pasado Y me voy a poner Dynaseno No Tengo que quitar Esta imagen Que lindo El porno Si El ganador Es ¿Lo ve el ganador? Tenemos Jujutsu Kaisen Vale Era esperable Me alegro que no haya ganado Con eso no hay ayuda Totalmente De acuerdo Me desaparece con un segundo Tengo que ir a baño No tranquilo No te estás perdiendo de nada El mismo equipo Que estuvo detrás De The God of High School Estuvo detrás De Jujutsu Kaisen Con la peculiaridad Que Jujutsu Kaisen Se venía trabajando No se nota No se nota para nada La acción Todo fue espectacular No vi tanto Jujutsu Kaisen Pero de God of High School Era La segunda parte Yo creo que Era medio choto Pero También nominar Pero digo Todo ese tipo de cosas Que precisamente Pero mal que no Está guapo Si no Lo iba a despeinar Se fue justo Y el director De Jujutsu Todo esto Ha hecho una combinación Increíble Con lo que tenga que ver Con la serie Fijaos que ha estado compitiendo Ha estado compitiendo El mismo estudio Porque es el mismo Que se ocupa ¿Verdad? Si me equivoco Me decís De Attack on Titan ¿No? Sí Estudio es mapa Estudio mapa Que ojito Ojito Es que nos Tienen muchos Pesos Y espera Vivi O sea Vivi Y Vivi Escenas de acción Dios mío Qué chulada De animación es De verdad Qué chulada Qué chulada Igual Me gustaría Que me digan Qué están bastante bien O por qué Las escenas de acción De Vivi Son una chulada Porque no lo vi Es una chulada Había que nombrarlo Porque nadie No lo nombró Qué pasó Que decían Dale Acá Acá el amigo Presentador Dice que Yuyutsu Kaisen Es buena Porque es del mismo Equipo que hizo De God of High Este tipo No vio el anime ¿Verdad? Para decir Tremenda pelotudura Por favor Andá a lavarte el orto Quien fuera el que lo dijo El Paul Narelo Este pelotudo no ve Anime boludo Está bien Nomás pa' figurá Sáquenme lo de acá Arre que no te entiendes Al chaval le pasan unos clips Igual A nadie le importan Los comentarios Sí Nadie le importan Los comentarios Si apretas La L Avanzas el doble Perfecto Pero sí Vamos a la siguiente Categoría Sí, puedo ponerlo Pero pongo aquí Adrián Para que pueda presentar Tranquilamente Me toca a mí Ya comenzamos Posta el invitado Está gestionando el directo No lo puedo creer No lo pueden pagar A un cabón Que maneje el directo O sea Está re indignado Por eso Mejor opening ¿Sabes quién creen Que ganará? Primero El primer nominado Los voy a decir en desorden Mejor opening De estos Seis Solo vi el de Jiu Jitsu El resto no Qué malo No me vi ni el de Kobayashi Qué onda No, el de Kobayashi El de Kobayashi Estaba re bien Yo no lo esquipié Lo que el de Kobayashi Porque es muy Es muy alegre Es muy pum para arriba Y en la situación En la que estoy Me hacía re bien Al corazón Pero Vistars Estamos hablando Del segundo Esto es Vistars La segunda temporada ¿No? Sí Creo que la imagen Es bastante obvia Pero bueno Sí No, no, no No me acordaba El opening de Vistars No lo recuerdo Así que no Y el opening de Otachi Estaba muy bueno No mal recuerdo También Es hermoso Es hermoso El de Otachi Que tenía el gatito Sí 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 Se llama El opening de Otachi Y entre Yo estoy entre Otachi Y Kobayashi Dragon Maid Y acá Yo estoy complicado Por De todos estos El que más me gusta Porque fue otra cosa Y todo el mundo La barriaba al principio Pero después Empezó a ganar su amor Fue la de Shingeki Cómo está Cómo está dirigido Y el tema en sí Me gusta Pero El que fue Un sacón de honda Fue el de Otachi Así que me tengo que ir Con el Con el Con el morsita Este Hinchado a las pelotas A ver Shingeki Después Me puse a escuchar Opening Me puse a escuchar El opening de Kobayashi Y el de Tokyo Revenge Y el de Tokyo Revenge Lo escuché Covers Infinidad de covers De esta canción Nunca escuché La original Claro Ah Muy bueno El opening de Shingeki Sí, sí, sí Me acuerdo Dejame con los coagas De Tokyo Revenge No me gusta El original No me gusta ese opening Obvio Es que es Fana Fana Por el tono de voz Que tiene Qué sé yo Es como muy particular Te encanta o la odiás No, no me gusta El género musical Ese A veces Me rompe los oídos A mí me gusta mucho Fana también ¿Quién? 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 Vos conocen su Ah, mira No, está bien Estoy viendo El opening de La supuesta Final de temporada De Attack on Titan Y pienso Este opening Está hecho por Shokotaro Yo no te digo que Yo no te digo que Tenés que estudiar Japonés Pero Si te vas a dedicar A hablar de anime De manera profesional Como estos chabones Deberían invertir Un poquito En pronuncias Por lo menos Pronuncias Me bien los títulos Es que Es un comentario Súper al margen Y que solo me molesta A mí Está clarísimo Y a dos Tres japoneses Que ven No voy a pronunciarlo Los chabones Se dedican a eso ¿Me entiendes? Nosotros somos Juntos amateurs No, nosotros no nos dedicamos A esto porque No tenemos ganas Claramente Onda Hoy lo ponen De Shingeki Of Titan ¿Viste? El attack Of Boku Hay que ser inclusivo Mi Dios Igual Gracias a Dios Sacaron A Logo No Logo Horizon Link Horizon De los openings De Shingeki Me estaba hinchando Bastante Las pelotas Que como que Ellos se auto eliminaron Y pues Eh, que mala onda No, o sea Ojo Los openings Que Link to Horizon Me parece que hizo Los tres Tres openings De Shingeki Los tres primeros Están re bien Pero es como Chávez me hinchó Un poco los huevos Cambiá la banda Chabón, dale Del opening de Beastars Y a Sobi Me le está bien Una mención Y lo tenía que decir Como Logo Horizon Dos temporadas Con el mismo tipo No, después Mucha de Logo Horizon Bolón ¿Sabes que nunca más La arranqué a esa? Vi el primer capítulo Y nunca más La primera temporada Los veinticinco primeros episodios Son preciosos Después Sí, no, no Pero me refiero a la temporada nueva La última que salió Ah, no Vi el primer capítulo Y nunca más la continué No me acuerdo No me acuerdo Eso dice mucho Pero Al final Ustedes Tiene una Muy Muy peculiar En toda la serie Y en la música Porque Va muy bien Con ese tema Pacho Peña Albi Amiguita Amiguita Donde me dejan Hay no suprim Hay no suprim Próximos animes El regreso De Giovanni Con mis Kobayashi Y realmente Es un opening Muy bonito Me siento tan identificado Con Megumi Porque esa calidad De cámara Por Dios De conectividad A Sekyoku Y a Megumi Son los únicos dos Que no puedo Ardallarlo enteramente Porque uno Me representa Lo que estoy pensando Y la otra Me representa Con su internet El reto así Y el otro Que se mueran Me cagas Todo el odio Sobre todo Pacho Peña Albin El otro ni bola O no Está ahí mirando El celo Mirate ojete Papá A ver ¿Por qué lo decía Tan zarpado? Es el mejor Ending Porque no le importa Nada Es Albin A ver El mejor Ending El mejor Ending El mejor Ending Un mejor tema De clausura Acá no va a ganar Ninguno Para mí Perdón Boludo No, sí El de Vistor El de Vistor Me acuerdo Está genial Pero los otros No me gustaron Ninguno El ending De Shadowhouse Es muy bueno Difiero A mí me gusta Mucho Esa onda Esa onda De música Digamos Y le pega Muy bien A la serie Que se yo No voto No opino Yo voy Para el ending De Shadowhouse Aunque no va a ganar Ni en pedo El de Shinki Es re flojo El ending Al no ser Que hagamos Como una reacción De los endings De todos estos Ahora Votar yo Alguno de estos Es imposible Porque no me vi Ninguno No me escuché Ninguno Bueno Quitando el De la araña Viste Pero Yo sé Que no vale Tanto Ganbare Kumoko-san No theme Por Watashi De la seiyuu Aoi Yuki De la serie So I'm a spider So what What Night Night Por Reona De Shadowhouse What the fuck You see To me Bitch De la serie Suissei Por Joasobi De Vistas De concha Su madre Se ha cometido En un spot Vamos a ver Quien es El ganador De mejor ending Quien crees Que puede ser Ahí estamos A la mierda Se hace una Se hace Se hace Se hace Se hace Se hace Se hace Re arretado Ya Madre No Porque literalmente Empezaron a hacer Los tambores Pum De una El que lo maneja Debe ser El otro Pib Se 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 Kiyoku Por eso Está bastante Apurado Si Si A el mismo Le dijeron No puedo Hablar De ir Y hacerlo El cambio Al mismo Tiempo Y como Listo De quien es El tema Es que Es que La carrera De ella Siempre ha sido O sea Ha ido avanzando De esa forma Y ya La gente Ah No Si Claramente Lisa Es Se hizo Famosa Por Shingeki Por Kimetsu Obviamente Antes de Kimetsu No la conocía Nadie No Claramente Venció Una pija Y vayan a ver Angel Vitz La concha De su madre Bueno Tampoco No te arriesgas A nombrar Una buena serie Lisa Lisa Arrancó En el mundo De la leme Con Angel Vitz Ah Bien ahí Pero bueno Fue Explotó Con Crossing Fields Viste Viste que el autor Viste que el autor De cosas De Angel V Se hinchó a las pelotas Y se fue para el lado De la música Fantástico No No sabía Si O sea El tipo O sea Tenía Curaba esas dos cosas Ser músico Hacía cover Cosas así Toda la bola Lo subía en Youtube Y escribía La novela esta Entonces El año pasado Cerca De terminar el año Recibió un montón De críticas No sé por qué Por las cosas Que él escribía O sea Con novelas No porque Posteaba en Twitter Sino las mismas novelas Recibió un montón de críticas Le pegó muy mal Ondas Entró una depresión Rezarpada Y dijo Bueno muchachos No voy a escribir más Voy a dedicar Completamente a la música Es una pija Bueno Angel Vitz Que es lo único Que conozco de él Tiene un montón De O sea La música Forma parte Tiene una parte Importante En la historia O sea Algo así Suena como eso Y yo creo que Era importante Así que Se veía Que el chabón Venía interesado En eso Desde antes Pero bueno Ya venía cortido Ya venía cortido Me parece Me parece Me parece una chota Porque no me parece Que No me parece Que esté bien Si disfrutás Haciendo algo Dejar de hacerlo Porque la gente Te critique Pero si el chabón Realmente le apasiona La música No tiene más ganas De escribir Me parece Bárbaro Si encontró Otra Otra puerta Así que Bien por él Y lo demás Que se va a llenar Concha de su madre Otaku de mierda Que vienen a romper Las pelotas Hago la música Que quiero No te gusta Lo que escribo Re caliente Bueno pasamos Julián A la siguiente categoría Si te cae bien No por nada El dojo del stream Como a él le parece Eh boludo Te digo Yo conozco Los pensamientos De ese tipo Piensa igual que yo Se quiere Tomar el pal Enseguir Mejor banda sonora Megalobox Me la re de Ya la tengo Escuchada Hace como Dos semanas Que la empezó La verdad es que Acá no votaría ninguno Que crees Te digo Lo mismo Que hubo Jodos Megalobox Me la re de Pero las otras A nivel musical No me parecieron La gran cosa Total La otra Que voy al baño Bueno vaya al baño No igual Lo vamos a seguir Así que Vaya Si si Total Creo que se lo daría Nomás a Vivi Por el simple hecho Que involucra a Idols Nomás Pero hasta ahí ¿Por qué nombran Los dos títulos? Demon Slayer Kimisunoyaiva Nombrar uno Falta que diga Demon Slayer Kimisunoyaiva Guardianes de la noche Después tenemos Wonder Egg Algo sorprendente Y el Mega Locaja Nomado Y ahora El ganador De esta categoría Dale Hácelo Raúl Kimisunoyaiva Ah viste Le pegaste Joto Si viste Nintendo Ahora es Sos el Oragel Del Crunchy Ron Soy Soy el Nostradamo De la adivinación Cada vez Estoy más rápido Con el cambio de pantalla Y también te crees Tienes una gana De ir roto a la mierda Y yo totalmente de acuerdo Foto entre Hiroyuki Sawano Y Yuki Kayura Es que son dos De los titanes De la composición En Japón Calmate Yuki Kayura Es Clamp Y Hiroyuki Sawano Es Escuchame Escuchame la cosa Primero me va mejorando La calidad de audio Segundo Opinad lo que se te cante El horto Y no compre La misma cámara Que KM Que me perdí Ganó Kimeso Ganó Kimeso Y yo creo que O sea Ah seguimos hablando De Lending Cerró el horto ya Terminada Cerró el horto Albino Dejá hablar a los otros Me gustó El vaso Que tenía Sekiyoku ¿Qué era? Un vaso Con el símbolo De la escuela De Koso De Arde Marcial Del logo Ah mira O sea Es anaranjado Con el logo Del un Sí A la tortuga Sí El Kanshi Eso que tiene El Kanshi No sé por qué Flasheo Que el muñeco Que tiene atrás Del fondo Es Goro Pero sin Sin dos brazos ¿Te imaginas? Un Goro Un Goro en pelota Vete Pelando La happy Es que los veo Y me acuerdo mucho Del tema ¿Viste? El Goro 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 Es que me acuerdo mucho De ese muñequito Pero solo que Si los otros dos brazos No sé qué muñeco tendrá Pero se me viene La cabeza Kini Kuman Así que Le falta el canzón El Kini Kuman Pero es el primero Que se me viene Pero en el anime La animación La actuación La música Tal como lo dice Cerra el horto Pero si Lo acabas de nombrar Pero eso no quita De todos modos Que los otros nominados Eran fuertes contrincantes Y como decían No podían ser El equipo Que yo Fuerte contrincante ¿Quién los conoce? Los otros ¿Chino 1? ¿Chino 2? ¿Chino 3? O boludo O sea La otra persona Que conoce Bibi Boludo Es Giku Boludo Y habla inglés Así que no podemos Hablar del tipo Me da mucha cosa Porque tipo O sea Antes de poder A mí Para mí Antes de poder opinar De la banda sonora En una serie Tengo que primero Ver la serie Y después Sentarme a escuchar La banda sonora O escuchar La banda sonora Antes de ver la serie Puede pasar eso O también Que eso lo he hecho Y está muy bueno Es una muy linda experiencia Y por acá Siguen felicitando El ganador Yair Fernández La cara De la de abajo A la izquierda Es mi cara En este momento Boludo ¿Me vas a acordar A cuando te hiciste Mina con FaceApp? Ah, sí Hay un parecido ahí Hay un parecido ahí Opa Opa Eh, pero yo estaba Más buena Opa Yo estaba más buena Eso es cierto A ver pibá Así que a tu casa Poder femenino Me doy a mí mismo Obvio Los nominados De esta categoría Ah, no, espera Que mejor Queremos Nominados Eh ¿Qué pasa ahí? No, espera Que me quiero ir Perdón, eh Desliz No, no, no Te preocupes A ver Nominados A mejor interpretación De vos Mejor Seyu No hay nombres acá No Pero Nos basamos por los personajes Tenés razón Qué hijo de puta Poné los nombres, boludo Hijo de puta Bueno, gana la de WanderX Encima Vamos a hacerlo así Son capturas Alguien hizo capturas Con VLC Y mandó las imágenes Las subí a Discord Y se la bajaron de ahí Bueno, dale Ay, yo qué hijo de puta Ya aparecen todas capturas De primeros episodios Eh, como lo son Dale, vamos Es que lo es Por eso Es que lo son Matsuki Hanae Como Odokawa De Otax Ok Oh, esto va a ser Sufrimiento Yuki Kaji Como Eren Jäger Jäger Eren Jäger Eren Jäger Eren Jäger Eren Jäger, sí, dale A Hanata Aikawa Como Ai Oto De WanderX Priority Va a ganarles Hizo un muy buen logro A mí me gustó mucho La voz de la prota De WanderX Lupan 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 de Turr Lupan de Turr Lupan de Turr No le pueden decir Lupin Tercero A la concha De su madre No, no le pueden decir No le pueden decir Demos ley Alquimensu no y haga Guardianes de la noche Lupan No llegué a escuchar Quien hizo la voz de Shigen Espero que sea El mismo sello De hace años Este Que merece Un montón de premios Espero que lo sea Nada más Es lo único que digo El de Igual no gana El pedo Bueno Pero Bueno Me dejás comentar Sí, perdón No, somos albino acá Vos sos el albino De dos fractales Este Es Juan Viratario El de Ayoto Es buenísima Me gusta la voz Media gangosa Que tiene Si la mina No es así Interpretó un buen Hizo un buen Laburo Pero la de Octasi Me encanta Porque transmite Muy bien Lo del El viejo Hinchado a las pelotas Por eso Y es muy complicado Es muy complicado Me quedo con la morcita Otra vez Que está ahí Y el ganador Es Obvio What the fuck Ah, mirá Pero poné una foto De Seiyu Poné la foto De Seiyu La concha De tu hermana Era mucho laburo Vuelve Hay que buscar la imagen Recortarla Hacer las medidas Esta es una de las cuestiones Fundamentales No sé Cerrar el orto Poner la imagen De un Seiyu Pelotudo Ponerme por lo menos Claro La foto del personaje Y la foto del seiyu Ahí juntos Cuidado 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 Entre más amplio haya sido Más emociones haya mostrado Pues digamos Más puntos les da Porque Pues lo escuchas En diferentes cuestiones Cuando es un personaje Más plano Es complicado El poder calificar ahí Pero cuando Tenemos aquí Que pasó de un lado Al otro O sea Bueno Pasó de uno al otro Exacto Yo no me acuerdo, pero Eren a esta altura es super plano, o me recuerdo mal. Valga la redundancia, pasó un plano a otro, pelotudas. Y sí, boludo, no te acordás de la live action, pasó del 2D al 3D. Dos planos diferentes. Creo que el tipo le remarcó que estaba diciendo cualquier cosa, ¿viste? Y sí, obvio, macho. Amigo, qué premiaciones de mierda. Ay, bueno, es lo que me estoy riendo. Lo peor de todo es que después yo estoy boludeando un rato en Facebook cuando entro una vez cada mil años y siempre sale un... Hoy es el cumpleaños de esta sello y te ponen la cara del... La sello, ¿viste? O el sello con los 25 millones de personajes que hizo. Claro, boludo. Estos tipos no podían ni buscarla de cara, boludo. Es una tristeza. Vaya, no sé, a Kudasai o Anime World, no sé. Ruben de ahí, listo. Ruben de mal, boludo. My Animal East, aunque sea. Pero Anilis, sí, My Animal East no es lo mismo que Anilis, por eso. Sí, está bien, te acepto. O Anilis. Anilis también tiene las imágenes de los seis. Y la Anilis en vertical y toda la ola. Pasa que si buscas en Anilis ya es un poco más silitista. En cambio, en My Animal East se debe ir al básico. Claro, My Animal East es el pueblo, me entiendes. Es lo popular, es el que vota, el que hace mierda, Argentina. Yo, Capo, me crié en mi Animal East. No soy un cheto bobo de Anilis. Anilis son los libertarios, My Animal East son los peronchos. Y después de los anarquistas que usan Anilis, que yo conozco un par. Oh, eso debe tener problema. No, desconozco, viví en Anilis. No, Anilis fue como el primero, es viejísimo. Y es como muy old school. Pero es muy buen sitio. Es eso con un anime de B no pasó. Entrabas ahí y dices, ah, mira un sello de una serie nueva. Y dices, no imagen. Crunchyroll no me dio. Y recuerda que es justamente por la actuación en un anime. Si vamos a premiar. Y sí. Y sí. Ay, Dios, este tipo es un pelotudo. Aclarándolo, obvio. Espero que yo, boludo, aclarándolo, obvio. Una serie, o sea, alguien que trabaja con su voz. Premiamos eso. Anda al abartero. Ay, como me río. Ay, este polares se pasa, abuelo. Cerré el chat sin querer. Pero bueno, no había nadie comentando. No hay nadie. Gracias a todos ustedes que están en casa. Para no propagar, no propagar. Para que es para mí hoy. Mejor interpretación. En realidad, América. Este es yo. No sé, acá a nadie le importa. A nadie le importa. Se me chupa un huevo. Es que es que se le te diga. Específicamente el personaje. A pesar de lo que pasó, que todos sabemos qué pasó. Se ganó el corazón de todos. Y sigue siendo recordado con mucho. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Ay, que siendo recordado. No, no se lo diremos. No, no pasó nada. Más que un brazo en el pecho. O sea, yo primero voy a decir algo. No importa quién ganó. ¿Quién ganó? No escuché. El rubio este que murió en Quines. Ah, ese pelotudo. Pelotudo de arroba. Mirá, más allá de todas las... Más allá de todas las... Más allá... Pará, ¿qué te quiero hablar? Más allá de las aberraciones que yo le puedo decir a Kimeson y Ayva. El personaje albino este... No este, el que está hablando. Sino el personaje albino que está apareciendo ahora. Me está comprando mucho. Es el típico personaje macho noventero. En su máxima esplendor. Solamente por eso lo voy a ver la serie. No lo veico. ¿Cuál es el albino? El de ahora. El que tiene las dos espadas y las tres mujeres como esposa. Ah, ese. Sí, yo me acuerdo. Sí, gran personaje. Sí, sí, sí. A ver, porque es que no sé cómo van a llenar a Rengoku. Rengoku es uno de mis personajes favoritos de... Y así te va la vida, ¿no? Con un brazo en el pecho. Pará. Ahora hablan todo. Hijo de... Bueno, acá nadie le importa. El desarrollo del personaje y hay unas cuestiones emocionales que hacen que se pueda esplayar. Pará, ¿y te Harry Potter? Ya, hombre. Ya estaba ahí. Ahí te viste. Vamos a verlo. A verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Marcel Navarro. La voz en España de Nanjiro en Guardianes de la Noche. Quería agradecer... Joder. Ok. Yuichiro Hayashi de Attack on Titan Final Season parte 1. ¿Me pones la gráfica? Gracias. Gracias. Nominamos a mejor director. Ah, mejor director. ¿Qué onda Sony Boy? Es hermosa. Es hermosa de serie. ¿Está buena? Agregando. Y va por ese lado. Yo voy por Sony Boy. Yo lo único que puedo decir a Sony Boy porque si yo decir de qué va o de qué trata es spoiler. Bueno, así que por ende, la recomendación de ver esta serie es conseguirte una tele de tubo. No importa cuánta pulgada, lo pones y lo disfrutás al doble. Es lo que yo hice. Es muy Josoda el diseño del personaje. Sojoda, vos. Sojoda. Es muy... Me hace acordar de las películas de Mamoru Josoda. Las viejas. Yo voy por... Como dirección, voy al de Sony Boy. Lo siento, Bonderes, pero Sony Boy tiene una dirección increíble. Yo voy por Odd Taxi. La dirección de Odd Taxi para mí me gustó mucho. Tiene uno... Cómo juega con... Me acuerdo cómo juega con las situaciones y los diferentes encuadres de los personajes. Tipo haciendo foco en una u otra cosa. Estaba bueno eso. Igual esto fue hace un montón. No me acuerdo. No sé cómo me acuerdo de esto. ¿Cómo juega? Así que debe ser buena. Me gustaría ir por Megalobox si es que está igual o mejor que la primera temporada. Porque la primera temporada, a mí me acuerdo, me gustó un montón cómo estaba dirigido. De cuándo se va a meterte las pausas. O sea, cuándo es largar todo en el momento. Pero como no la vi y no sé si es igual o mejor o peor. Y creo que me iría más por... Creo que iría más por Jujutsu Kaisen. Wonder Egg medio que me gustó. Pero al mismo tiempo fue como algo que no me voló tanto la cabeza. Onda, hubo escenas que estaban buenas. Como estaban dirigidas y toda la bola. Pero fue como... Que una de cada cinco capítulos ponele. Y la coreografía que tienen acá en la... Jujutsu Kaisen con las peleas. La forma en la que está dirigida a ciertas tomas y toda la bola. Era algo constante. No era algo que de una vez y ya está. No hicimos nada más. Por ese lado... O sea, estoy entre Wonder Egg y Jujutsu. Y para mí Jujutsu es, entre esos dos, la que va mejor. La que garpa más. La que para mí, obviamente. Sí, obvio. Igual la dirección de Wonder Egg es preciosa. Sí, es hermosa. No, sí. No digo que no, pero es como... No digo que no, pero es como... Tengo más fresca Jujutsu que Wonder Egg. No por el hecho que haya sido como la más nueva que vi. Sino por el simple hecho que hubo escenas que dije... Ah, esta parte de acá está... Está muy buena como la están haciendo. Y está muy bien ejecutada. Y digamos que lo incrementó más que el manga. Ciertas escenas que... En eso le doy la razón. Perdón, yo perdón que no he explicado mucho con Sony Way. Porque cualquier cosa que digo va a ser spoiler. Por eso no quiero decir mucho. Pero tiene cosas de Wonder Egg. De jugar con tiempos muertos. Y a la vez son demasiado interactivos. Tiene muchas cosas de Jujutsu Kaisen. De que siempre te va a sorprender. O sea, siempre en la manera de la dirección. Siempre busca cómo terminar enganchándote. Porque por ahí maneja un tiempo que vos lo ves y decís... Dos minutos más y ya me cago en bole. Pero si le prestaste atención a esos dos minutos que te pareció en bole. Al futuro te va a hacer más ruido. O sea, y es así. Y no es una especie de que tan mal narrado. Sino que el director lo quiso de esa manera. Yo no sé en qué si se basa. Si es una serie original. Si tiene una novela. No sé, no tengo ni idea. Pero como director lo vi más jugado... En manera narrativa. Y sobre todo si ya venís viendo series antes. Te va a recordar mucho a la vieja escuela. Por eso dije que es una serie que vale la pena verla en un televisor de tubo. Porque tiene todo ese concepto muy noventero, ochentero. La serie que digamos que te da dos pesos más a la experiencia. O sea, le da un plus. Nada más. Como comentario general, digamos. Me parece que en este tipo de ternas aporta mucho haber leído el material original. Sobre todo si es un manga, ¿no es cierto? Porque en muchos casos vos decís. Ah, esto tiene una dirección de la zamputa. Y en realidad lo que está haciendo es copiando los encuadres del manga tipo panel a panel. Y no sé ahí qué tanto laburo hay. O qué tanto... No, qué tanto laburo. Perdón. Qué tanto mérito hay en la dirección. En esos casos. Y en Yusuf Kaisen se nota y mucho. Que le te digo. Y WonderX, si tengo que decir algo que es algo original, está muy por encima de la media. O sea, de lo que sería el estándar de dirección. Pero precisamente lo que tiene WonderX es que es como... Está tan arriba, pero al mismo tiempo tan constante que no sentís que haya algo que explote en términos de dirección. No sé si me explico bien. Sí, 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 entiendo. O sea, vos lo ves y te vas a decir. Esto es precioso. Está re bien cómo están hechos estos planos. Cómo está esta música. Cómo está hecha esta animación y toda la bola. Pero en su parte de estar muy por encima de lo que es la serie que tiene al lado, ¿viste? O sea, mientras todas las otras series es un 5 y esto es un 9, ponele. No hay una sola cosa que haga pasar ese 9 a un 10. Es como un 9 constante. Claro, entiendo. Por eso no... Por muy bien que esté hecha la serie, no siento que es como Yusutsu Kaisen, que es como un 8 y de la nada hay un momento donde dice, ah, esto es un 9. Y que vaya escalando. Que te vaya metiendo en la previa y todo lo que... Perfecto. Sigamos. Poneme la gráfica. Shingon Atsume de Sony Boy. Acá el operador está haciendo lo posible para embolarte, ¿viste? Sí, sí, sí. Y para llamarte la atención, hace los cambios esos rápidos, ¿viste? De premiaciones. A ver, es que no, es que ya me he perdido. Sí, sí. Kim Enson Ollaga se metía en un lugar donde no era... No se nota que te están pagando, boludo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí, boludo. Kimetsu es de Crunchy y hasta el momento está ganando todo lo de Crunchy, así que quitando una o dos secciones. Ay, boludo. Chabón, no importaba nada. Estoy nominado, pero igual entro a ganar. Sí, sí, sí. Es que en esta categoría era muy complicada. Ay, qué hijo de puta, boludo. Tenemos Sony Boy, en donde la dirección era fundamental. De por sí, la historia, ya hablando con metafísica mezclada con el señor de las moscas. Y era una cuestión muy complicada de llevar. O Taxi, que por supuesto te lleva momento a momento durante la historia, tratando de revelar... Sí, lo van a encerrar, chorros de mierda. Bueno, y se diga, está contacta Jujutsu Kaisen, Megalobox, que Megalobox también tiene esta cuestión que no solamente es la acción de las peleas, sino la introspección de nuestro querido Joe y Wonder Egg Priority, que bueno, todo mundo que la ha visto sabe que es una explosión. Estaba muy complicado porque en todas ellas el director tiene la... Capa, no me escuchaste hace cinco minutos, te estoy diciendo que no tiene explosión. Wonder Egg es caminar sobre el agua. De hecho, sí, tenía que destacar en este momento. O sea, es como mejor guión, así también por... O sea, como esta categoría de comida, como todo eso. Y es lo que tú dices. Y esta serie no tuviste como... No, perdón, pero no. No. Mejor guión, no es lo mismo, mejor director, pelotudo. Puedes tener un guión de mierda y ser un director de puta madre y jugar bien con eso. Qué imbécil. Qué tipo imbécil, boludo. Obviamente, pues, sabemos que hay muchos grandes directores como Zunhupad, como Yuichiro, pero es que era diferente la narrativa que requería. No sé quiénes son los dos. Pero obviamente, pues, sí, Sony Boy es otra serie que yo creo que hubiera podido competir mucho en esta categoría, ¿no? Sí, lo único es que aquí, y sí lo reconozco, yo soy fan de todas estas series, pero Sony Boy sí reconoce que no es para todos los gustos. Mucha gente a lo mejor llega con Sony Boy y se tapa contra pared y dice, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Es que es muy conceptual, o sea, yo digo. Pero ahí se las dejamos. Si no han visto Taxi, la verdad... Es cierto, Jaime. Y bien no lo están vendiendo, porque se nota que no la vieron, pero bueno. Osama Rankin o Rankin of Kings, les dieron la vuelta por la estética, lo visual. Dijeron, ah, se ve medio infantil y todo. Y si es un prejuicio, bueno, lo siento. ...con series que hemos tenido empezando el año pasado. Y mucha gente no la ha visto por ese lado. Mira cómo se cerca. El albino, el albino, si sos súper albino. El ultra albino. El albino egoísta, ¿eh? ...que pensábamos que estaba hecho todo de la animación, del estilo que tiene, que pensábamos que era CGI, y no, es animación tradicional. Pero pensábamos que era CGI. Luego viéndolo te das cuenta que no, que es que está todo tan cuidado hasta el último detalle, que a veces parece que está hecho por CGI, pero no es así. Y es maravilloso. Es un seinen, ¿vale? Es una obra bastante seria, profunda, más de lo que parece. ¿Ustedes saben cuándo dejamos de decirle animación tradicional al celuloide? ...creen que no, la serie no es tan profunda, pero tienen que vérsela. O sea, es que... O sea, es lo que les espera. Literalmente, uno creía que no, que sí, que de una serie normal, de pronto... ¿Cómo? Explícate. ...por precisamente, eso es el distractor. O sea, no sé qué... ¿Nosotros? O sea, cuando vos hables... Nosotros, cuando vos nombrás animación tradicional, generalmente nos referimos a la animación no CGI, digamos. Cuando en realidad, me parece que más tradicional todavía es el celuloide, digamos. Lo que pasa es que no tenés algo para... No tenés una palabra para denominar a la animación post-celuloide, digamos. Que está hecha en computadora también, digamos. No es generada por computadora, pero está procesada en computadora y toda la bola, digamos. Obviamente. O sea, cuando vos ves el proceso de animación moderno, digamos, el que llamamos tradicional, no es cierto, vos ves que hay todo un laburo obvio de los keyframes tan dibujados y toda la bola, pero es casi todo digital, digamos. Está todo hecho en computadora. No todo, pero el principio, o sea, empieza con... O sea, vos mismo ya lo viste, empieza con el historio, la escalada de animación vos ya la conoces. O sea, todo pasa a... Se traspasa digital todo, no hay nada que sea tradicional per se, pero el laburo inicial sí es tradicional. Pero igual a lo que vos te referís, sí entiendo el punto de que no está bien dicho decir animación tradicional porque todo se hace a través de computadoras. O sea, todo se hace a través de programas. Sí, pero no digo que esté mal dicho, ojo. Pero me da curiosidad, se me cruzó por la idea, por la cabeza de esa idea, de decir, bueno, ¿cuándo dejamos de referirnos a la animación realmente tradicional, que son los celuloides, como animación tradicional? Y me parece que ahora, ahí me corregiste que no está mal dicho y está perfecto. Me parece que ahora hay que adaptarlo de esa manera, porque es la evolución de la animación, del laburo, de la animación. Así que hay que aceptarlo, que le cueste o no, hay que aceptarlo de esa manera. Me parece que va bien. Y disclaimer, ¿no es cierto? Y es que durante la época de oro, digamos, los 80 y medio de los 90, también se usaban... O sea, si bien la mayoría de la animación, no sé si la mayoría o casi toda la animación se hacía con celuloides, digamos, incluso cuando la animación se hacía con celuloides, el composite, la composición, se hacía con computadoras, digamos. No se hacía de manera artesanal o tradicional, si se quiere. Eso se hacía en los 40, 50. Pero cuando Disney inventó esas máquinas preciosas que te permitían hacer tipo imágenes, composición multiplanar, de poner diferentes celuloides apilados uno encima del otro y moverlos a diferentes velocidades para hacer ese efecto de paralaje. Pero en los 80 eso ya se hacía de manera digital. O sea, con computadoras, ¿no? Bueno, andé a explicarle eso a esto, Grete. No, bueno, yo porque soy un pelotudo que se pone a leer los papers de animación que sacan los pelotudos estos de la Universidad de Minnesota. No, 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 pará. Digo los pelotudos, sí, lo dije. Es gente que sabe un montón. O sea, es gente que se dedica a estudiar la animación a nivel universitario, a nivel, no sé si científico es la palabra, digamos, pero gente que se dedica. Yo estudié a lo de Crochirrol, no. Yo tengo mi duda. Yo le voy a preguntar eso a la Alvina, a ver qué me responde. Ya que tanto le gusta hablar. No, pero no sabe qué cuestión de la animación es. Vamos a ver los nominados. Ah, pará. Nominados a Mejor Diseño de Persona. No, yo pongo que... Sí, sí. Nominado a Mejor Diseño. Sí. Octavio, si no lo vi. El Skate tampoco. Me quedo con Rankin. One Direct tiene unos diseños preciosos. Pero Odd Taxi tiene una particularidad muy linda. Tiene algo con los diseños que a mí me encantó y que no lo puedo decir porque es un súper recontra-spoiler. Pero si la vieron, saben a qué me refiero. Y solamente por eso iría con Odd Taxi, digamos. Porque esa cosa me encantó, me gustó mucho. O sea, de estos seis, yo me quedo con Rankin of King y Octasi. Simplemente porque sabe cómo hay una palabra y no me está saliendo. Que es caricatura, pero no puedo conjugarlo bien. ¿Caricaturizar? Sí. Exactamente. Uno de los dos, sí. No, no, el que dijo Demo. Que sabe agarrar los rasgos de los personajes tal como son. No solamente lo describe al 100% en nivel guión, sino que lo describe a nivel visual. Ajá. Y para mí, hacer eso es bastante jodido. No es fácil hacer que las series sean expresivas. O sea, viendo el anime, ¿viste? Wanderer sí, es hermoso por todo lo que vea, pero es más convencional, es más de ahora. Es una cosa que no puede ser esta serie, si le cambiás una par de cosas puede ser otra serie, tranquilamente. Pero con estas dos no pasa. Así que es difícil. Desgraciadamente me tengo que ir con esos dos porque el laburo de diseño de personajes es increíble. Uno de los grandes pilares, una de las grandes ventajas que tiene Odd Taxi al momento de expresar emociones a través de los personajes es el hecho es la simpleza, digamos. O sea, al tener diseños simples eso te permite con muy poco, no es que te permite, no, 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 no. Ellos han sabido con muy poco, con lo simple de sus diseños hacer un montón y para mí eso tiene un montón de valor. ¿Ojo? Perdón, me distraje un toque. No, en términos de diseño Ranking of King tiene una variedad grandísima de diseños. Quitando cierto ejército voy a decir hasta ahí, el resto es como siempre tiene una X cosa que destaca mucho, pero como que no vas a ver un personaje que digas ah, bueno, si le cambio el pelo a este se va a parecer a este. Claro. como que todos los diseños son únicos en Ranking of King. Es más, hasta uno de los últimos capítulos no voy a decir, no voy a espoyar mucho, pasó algo que dije ah, este diseño genérico resulta que nada que ver porque le vino como una vuelta de tuberca. Vean el anime, van a entender qué personaje estoy hablando. Perfecto, sigamos. Cuchillos voladores, acuérdense de eso, ese personaje. Anotan. Realmente me gustaría que ganara algo BB, boludo, pero desgraciadamente los diseños de BB son cambiarle la peluca y el Shasta. Y por último Michi Norichiba con Skate the Infinity. y el ganador para esta categoría de mejor diseño de personajes es... ¿Qué? Hay otra categoría de mejor diseño de personajes. La segunda parte de el anime. Acá sí que es cualquiera. Sí, no, muy cualquiera. Porque acá se tendría que ganar... Pero para eso darle el premio a Kutami, boludo. ¿Qué querés decir? Pero vean... No, nosotros tampoco. Y el perro menos está protestado. Es la gente que entra hypeada y dice ¡No! Shujutsu Kaisen mejor anime de la vida ever. Y agarra y vota en todas las categorías que está elige Shujutsu Kaisen sin importar cuál sea la categoría. Ah, obviamente. Felicidades Shujutsu Kaisen por este premio de mejor animación. Mejor... Mejor anime. Hablando. Mejor animación le manda a la otra tarada. Mejor anime. Manga o el que sea siempre se quiere adaptar lo que ya tienes de base a una nueva plataforma. Y el albino, boludo, tan... Que se le prende y se le apaga el foco, boludo. Sí. Porque no se note lo morroche. Había... Había potencial para todos. En el caso de Skate Infinity no había manga antes de hacer el anime. El manga fue después. Entonces realmente... ¿Pero por qué trae una serie que no tiene que ver? Por ese motivo. Porque los personajes se diseñaron específicamente primero para la animación. No, claro. Otra dificultad. O sea, lo ven desde cero. Está muy complicado. Que nos dejan en comentarios. Y aquí algunos comentarios. Ajá. nominados a mejor animación. Complicado. Uh, no. Está heavy esto. Sí, sí, sí. O sea, todas estas series explotaron a sus trabajadores. Sí. A ver, ¿quién explotó más? ¿Quién cree que explotó más? El que se lleva la mayor cantidad de muerte por animación es la que gana. Salí mapa de ahí. Esto sí está complicado. Mirá, sí. Sí. La puta madre. Quiero apoyar uno, pero pienso en el otro y digo, ah, bueno, pero este también. Está claro que va a ganar Jujutsu Kaisen o Demon Slayer. No, eso es seguro. ¿Cierto? Pero, no sé. No, Jujutsu Kaisen no. Demon Slayer sí. Kobayashi es increíble como siempre. O sea, pero lo que pasa es que tiene dos o tres escenas que son, que destacan, que son cuando se pelean los dragones, básicamente, o cuando hacen más. Claro. Y una escena no te va a decir todas las series, claro. Claro. Wonder Egg es, a nivel animación, también. Es increíble, es preciosa y Mushoku Kaisen sí, también. Sí, pero si vamos al tema de, ah, tiene eso de cuando pelean o cuando hacen magia, entonces Demon Slayer no tendría que ganar nada porque técnicamente explota cuando pelea. Sí, no, 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 pero Demon Slayer mantiene una calidad de animación en general, ¿sí? Solo en las peleas. Tiene un nivel de base alto y en las peleas explota. Bueno, Mushoku Tensei también tiene un nivel de base bastante alto en lo que es animación y las peleas explotan. A ver, a ver, a ver, respóndeme esto, ¿cuál de estas seis series, más allá de la escena de acción, detalle, todo lo que quieras, el fondo está vivo? Oh, estás muy bien ahí. Wondering es medio difícil porque casi no hay nadie en el fondo, siempre hay las cuatro pibitas y los otros extra, los otros porque no me acuerdo los nombres. Vivi, bueno, técnicamente tiene que elaborar con el hecho de que tiene público, pero digamos que en términos de animación se nota cuando le falta presupuesto y cuando explota, onda, tiene sus altos y bajos muy fuertes. Musoko Tensei Musoko Tensei técnicamente se mueve todo, hasta las plantitas de fondo, ¿viste? Y Kobayashi Made Dragon no la vi, Yuyosu Kaisen digamos que mucho, mucho, no. Kobayashi tiene, tiene también, lo que pasa es que es una animación de fondo muy tranquila, digamos, porque están en la ciudad y qué sé yo, yo iría con Musoko Tensei para esto. La respuesta es fácil, ¿no? Musoko Tensei para mí también. Y sí, porque estamos hablando mejor de animación, que sea todo, todo, sea el fondo, las personas, los detalles, por eso digo, por eso me fui por el lado de los fondos, porque así como habíamos hablado con Blood, Blood Plus, no, Blood Plus no, era Blood, The Last Vampire, que a mí me sorprendía que el fondo estaba muy vivo, que a pesar de que no estaba pasando nada o algo clave para la película, pero el fondo estaba en constante movimiento, o la película de Venus, o la de Venus War, viste, que vos veías y el, ah, hay bastante movimiento en pantalla, no aporta en términos guión, en términos narrativos, pero se aporta a nivel técnico, y eso es lo que voy a hacer. el tener fondos vivos es como un primer indicador de que hay un, hay un, han invertido en animación, y cuando hay un partido obviamente quiero decir explotado. Sí, 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 sí. Quieres decir algo, Bojo, ¿no? No. Mándale, no. A ver, mi perro que está ladrando ahí. ¿Querés aportar algo, perro? Se cayó el hijo de puta. Ahí va. Ahora no quiero hablar. ¿No está que mi perro, no? Viste, cuando le toca hablar no se calla. Agarra tu actitud, viste, re contrera el tipo. Besos pesados, muchachos. Cada vez que ladra este humano de mierda con su comida de lorta, aprende a elegir comida, pedazo de mol. Deja de robar. Deja de robar. El acto tiene el logo de Crunchyroll, obviamente va a ganar. Nada. Una de las funciones es de Kimetsu. Solo dejan ganar alguna que otro ahí de por medio para que no se note tanto el robo. Aunque se note igual. Choreo no ya iba, bol. En el título de Kimetsu se veía una diferencia enorme. Aquí yo sí estaba muy reñido en la categoría porque... Quiero ver una diferencia enorme y veré la que tengo acá. Perse, el mol. Se le hace agua a la boca. Tranqui. Me está haciendo bajar esto, boludo. Qué pena. Que esté tranquilito. Diga, ay, no, qué linda la votación. Linda la garcheda que te voy a dar. Mira el dedo, el dedo. Para de hablar. Sí, sí. Pero creo que sí. Kimetsu fue uno de los grandes favoritos. Se muerde los labios de cerrar el horto y vino el horto. Me gustaría hacer una mención especial a Miskomayashi. Me gustaría hacer una mención especial a Miskomayashi Dragon Might que espectacular el combate que tenemos también. No lo habéis mencionado. Y bueno, hay que tener en cuenta también que las películas normalmente tienen más presupuesto, más tiempo para animar y tal y cual. Pero, hostia, es que me estoy de también. Como Per. Pero Per no una cerveza es el chabón, boludo. Tiene toda la razón. Boludo, acá la única persona que tiene los huevos de decir algo es este tipo y no, ¿por qué me hubiera trajeron los otros cinco, boludo? Es porque... Espérense el año que viene porque ahorita tenemos... ¿Por qué el año que viene? Si tenés huevo, decílo ahora. Seguimos con Kimetsu... Sé cómo hace Coco, ¿eh? Porque no soy como él. Él te lo dice las cosas a la cara, ¿eh? Y el otro se está ocupando de hacerlo... poniéndose el brillo ahorita a mango porque ese rojo pasó a Rosita, boludo. Para mí ese chabón es negro, boludo. Y el chabón es el mejor combate. Ya saben, la pelea que los... ¿Cómo? Este... Dice la posta, te maneja a Lovesen en directo, boludo, ya está. Te hace todo. Que haga sus propias premiaciones, boludo. Yo te voy a tratar de hacer la cuca con cualquier cosa que vote, ya está. Volví al 2010, boludo, ¿qué hace Naruto ahí? Es Boruto. Ok, ok, pelea Naruto. Es Boruto, ok. Ok, estamos, sí, estamos mal. Ya, ya que este, Yu Yuuzo Kaizen dos veces, ya estamos mal. Están mal paridos estos. Nominados a Mejor Combate, ¿cuál de todas estas peleas, para hacerlo bien cortita, les enganchó al 100% que vieron que había un peligro, que había estrategia, de que había un buen manejo de dirección y un buen manejo de animación? Sobre todo la música que encaja bien. Bien, razones, sin spoiler, obviamente. Uh, pa' que gasté ¿Cómo lo puedo decir? Hacer spoiler Yo la imagen, yo te la puedo describir la imagen Y vos afiérmame, se ve algo tenso De un clima tenso Puede haber acompañado Una música no épica pero Si oscura o una música que Maneje el tempo Como Haciéndote que el corazón viva Que vaya incrementando Vaya mil Es que estás tratando con música y Vos me conocés en ese término Bueno, no, no, yo te lo describí así El ritmo de esa pelea Es una pelea más Psicológica que física A pesar de lo que muestra La imagen Hay un algo De esa pelea Y en toda esa pelea Hay desarrollo de esos dos personajes Bueno, acuerdo En cambio La dejo hasta ahí Porque Sé que se me va a escapar un spoiler Y no quiero spoilar la serie En cambio Shoshu Tsukaisen Ves esas dos peleas Y es como Pochocoporo Sí, Pochocoporo Claramente Claro Bueno, algo parecido pasa Con la pelea de Koayashi ¿Eh? Eso te iba a decir Algo parecido pasa Con la pelea de Koayashi No hay un Cosmo psicológico De fondo Pero la cuestión es que Toru y la otra Están peleadas Y es como Es como Es la típica pelea De dos amigos Que son muy amigos Y están muy peleados ¿No es cierto? Y hasta que llegan Al punto de que Se cagan a trompadas Y resuelven Sus diferencias Cagándose a trompadas Y terminan los dos Hechos mierda Tirados en el piso Y cagándose de risa Bueno, lo mismo Nada más que En vez de ser amigos Son waifus Que se transforman En dragones Entonces Que se yo Desde ese punto de vista A mi me gustó mucho Está bueno Aparte de que está animada Dicho así boludo Parece que cualquier anime De pelea Ves a tus amigos Pelearse Y en esta Estás viendo a tus parejas ¿Qué pasó ahí? No Es que Es la típica pelea Entre amigos Que termina Desenredando Un conflicto Sí, sí Llega un momento Que es pronto Termina desenredando Un conflicto Pero son dragones Y está bueno Sí, no, no Lo entiendo Pero me dio gracia La forma en que la dijiste Porque dijiste Ah, no Acá son amigos Que se pelean Y acá son mis parejas Que se pelean Claro Que son waifus Que son dragones De todo esto Bueno Lo de Vivi No lo puedo No lo vi No puedo hablar Boruto ¿Para qué? O sea Evaluar un relleno Dale Este Lo Estima Tenés que evaluar Que el relleno La pelea Sea del Del padre Ni siquiera Del mismo prota De la serie Exactamente Ya van mal encaminados Lo de Kobayashi No lo siento Como Que tenga un peso Puede haber estado O no la pelea O no sé yo Pero no siento Como un peso importante Las dos peleas De Yersu Kaisen Sí Son pochoclo Están muy bien animados Obviamente La de Novara Es donde O sea La pelea con Novara Es la que más Es la que se luce Por todos lados Más que la de Más que la de otra Pero la de Shingeki Me gustó mucho más Porque fue Un combate Planeado O sea Planeado Me refiero Con una estrategia Por detrás O sea Tenían que hacerlo Bien de una manera O otra Para que funcione En su cometido Por ende Yo voy más Con Shingeki Porque fue Prueba y error Si pasa esto Tenían un montón De planes Por detrás Si había Alguna cosa Llegaba a fracasar Sí Pero Se siente Que pasa Se siente Que estos Sucesos están pasando Y si no lo hacen bien La terminan cagando Entonces Recurren a diferentes Planes Y todo eso Por eso prefiero Que esa pelea Está perfecta Y sobre todo Que me gustó Como estaba animado Y la tensión Que manejaba Así que Yo no la vi Pero recuerdo De leerla Algo que me gustó Mucho de esa pelea Y es que Se termina O sea Se termina resolviendo Por ingenio Digamos Porque A pesar de que O sea Si bien hay fuerza bruta Digamos Cuando Eren se da cuenta De que no puede romper El Hammer Titan Tiene que Ahí Ingeniársela En el momento Para ver Como carajo Le rompe el cuello Y eso Me recuerdo Haberlo leído Estaba muy bueno Ya la veré Listo Toru Versus Elma De Viz Kowajashi Dragon Elma Ahí está Naruto Uzumaki Versus Ishiki Otsutsuki De Boruto Naruto Next Generation Naruto Versus Teporada 2 Naruto Versus Marciano Que baila La serie Boruto Naruto Final Final Season Parte 1 Bibi Versus Yugu Kakitani De Bibi Y Jujitsu Se le complicó Temporada 2 Y El ganador Lens Pelea ¿Qué? Ah no Jujitsu Verdes Jaramita Juju Tsukai ¿Qué? Se le cortó Todo Dios Mío Es la cara El tipo Dios Mío Qué peleas Impresionantes Hubo también Yo estaba Muy Muy Reñido Otra vez Hablando Por favor Pero Bibi Para mí Mapa Hizo Con Jujitsu Y con estas Pelas En Naruto Que no eran Mucho Como estaría Uff Haber usado Rotoscopia O sea Es que no se nota Como rotoscopia Pero Los movimientos Si son reales O sea Cuando tú los ves Son Se lo está pronunciando Muy bien Claro No a esa velocidad Ni un salto tan alto Pero no lo es Pero no lo es Últimamente he utilizado Mucho Mucho Estudio Mucha Pues Como Técnicas Precisamente Estudio de movimiento Puede que sea así De hecho Yo creo que ahí Pues De pronto Imagina boludo Que el año que viene No cae una invitación De cruncher Lo hacemos Concha Nos cansan Yo voy Pero amigo Me vas a correr Todo audio posible Eso seguro Pero voy a estar En plan El Albino Albino De mierda Este no El otro El Pacho Peña Del orto No voy a dejar Hablada de nadie Voy a estar puteando Hasta que se termine La inmigración Y me chupa un huevo Que va a dar mal El público Súbenlo Bueno Y es que Yuyutsu tuvo otras Por ejemplo Kuchiguro y Maki Están peleando Dios mío Qué buena pelea Pero Nobana Creo que cuando cerró La temporada Bueno 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 El Personaje En cuanto Siete Cámara Y qué tal No No sé Yo entiendo Que si Era muy difícil Y El Guarzo ¿Qué pasa Demo? Estás muy callado Estoy Indignado Estoy como El Kyo Pero Cuando hay Peleas Cuando hay Batallas Son Buenas Pero Buenas ¿Por qué no Cerro El Antes he mencionado Que me ha adelantado No me acordaba Que estaba aquí Y es que Es flipante También Que es un anime También que engaña Porque está muy equilibrado Tiene un poco de todo Che De la fila De arriba Los dos gratuitos Del medio No parece que tienen Un fondo verde Sería el gol Hay que tener en cuenta También Lo que les decía Mis cobayashi Ahorita Tiene un croma Travi Que es algo Que todos Estábamos Esperando ¿Cuántas luces Quieres meterte Flaco Para Vamos A la siguiente Categoría Siguiente Categoría Chicos Es que no puedo usar Modo 1 Porque si no desaparece Tiene que haber Una fuerza Y en este caso Vamos a ver Los mejores Tanta presentación Para que Chupapija A los villanos Mejor Antagonista Pero villano Igual antagonista Me gusta más Mejor antagonista El protagonista De la serie Tremendo spoiler ¿Viste? Me da gracia Que no pusieron Al Shutsukaisen Bolido Sí Ya habíamos tenido Esa discusión No me acuerdo El año pasado Con respecto De que Es Pero no lo es Usted me entiende Mira El Shutsukaisen Bolido Es re malo Y no estoy hablando Del que está dentro Del ideador Y estoy hablando Del otro Ah Pasa que el año pasado Le habían puesto Le habían puesto A cosa El que tenían adentro El año pasado Por eso Era como Era y no era Mejor antagonista De acá De acá Tengo que ir Por el Edona Es un antagonista Que no es Edona Creo que se llamaba La de House No La de R0 R0 Es un antagonista Que no es Antagonista No es Edona Es la bruja De no sé qué mierda Es un antagonista Que en realidad No es Tiene una cosa Ahí ambivalente O sea Flash of Final Fantasy VIII Sí Está muy buena A mí me gusta mucho Es como te ayudo Pero soy la mala O mejor dicho Soy la mala Pero te ayudo Que se yo Eso está bueno Eh Bueno Shigaraki es Shigaraki es Sus pechos Pero aparte No Pero lo que tiene Shigaraki Es que es el antagonista Por definición Digamos Es el Es Es un villano De manual Eh A eso voy Entonces en ese sentido Es como Fácil Votarlo Es un tarán El de Odd Sí El de Odd Taxi No lo recuerdo Como No lo recuerdo Como El malo Porque Odd Taxi No es una serie Que tenga Para mí no es una serie Que tenga antagonistas Tiene fuerzas Contrapuestas Pero no A un antagonista En particular Pero es Es un tipo Pesado Eso es lo que Hay que entender Sí Pero Pero Cuando 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 hablamos De antagonistas Yo me imagino A A Es el El concepto Es el villano El rompido De pelota Que te mata el amigo No El El antagonista Es el personaje Que va En contra De los objetivos Del protagonista Bueno Y no sé si en este caso Aplica En el caso De Odd Taxi Porque No es que La morsa Tenga Un objetivo Y haya alguien Intentando O Poniendo Por eso digo No No me cierra La idea Del protagonista Después Eren No sé Bueno Eren No sé Qué carajo Hace acá Pero spoiler Pero spoiler Encima te pone Encima te pone El mejor antagonista A Eren En una temporada Que todavía No lo es Exactamente Porque todavía No se dio vuelta La tortilla Entonces Es como No le importa Nada ¿Qué carajo Hace Esta premiación Por Dios Bueno Tokyo Revenge Nos lo di Se superan Cada año Para ser peor Me sorprende Sí Ya Son los premios Berreta Como hijo de ¿Qué fue a esperar? Ay Dios Qué hijo de puta Se fueron a la bosta Bueno Y ese de pelo azul ¿De dónde es? Llegará aquí Boludo ¿Vos Kurohiro? Ah No 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 El otro El de la masca Ah No Ni puta idea Por eso no El nombre Creo que es del anime Este de Skate Creo No sé El diseño medio Parece Y Podés decirme ese O otro más El diseño Parece De un De una Adaptación De una Visual Novel Jojo Boludo Diabolic Lovers De acá no votamos Nada Porque está Re mal hecho Está Re mal A ver A ver ¿Quién ganó? Dale Hásemoslo Cuatro Wow Wow De Otaxi Está complicado Y Y Y El ganó De Otaxi ¿Ganó? No 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 El en Yaga ¿Sabes qué es lo que 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 Nominado En Antagonista Y Protagonista ¿Sabes lo peor de todo? Es que como a mí me chupa un Woj Y Me estoy riendo Pero Pero me estoy riendo De lo que Cosos De los que votaron Y dijeron Pero si acá no hizo nada Era el Iba Estás gritando Spoiler Y Claro Tiene razón Ay que hijo Aguantamos un poco Aguantamos un poco acá Aguantamos un poco acá ¿Me entendés? Acá Acá está Lo que Acá está Por eso yo Insistía tanto Con la definición De De Antagonista De que Antagonista Es el que se opone A los objetivos Del protagonista Que Justamente Para Hasta donde yo tengo entendido Esa es la definición De Antagonista Y Eren No pasa No es que es el protagonista Y pasa a ser el antagonista Como dijo el pelotudo Este Este Que El pacho peña Este Con cana ¿Me entendés? Eren siempre Eren es el protagonista De la serie Y no pasa a ser antagonista Se convierte en un villano Si querés Este Pero en ningún momento Es antagonista Porque el protagonista No puede ser antagonista Por definición Están hablando Al Ponerle play Ponerle play Esto salió Más raro De lo que pensaba Esperaba estar más enojado Pero el que está más enojado Acá es Perdió Perdió la fe Es como Narrativa One on one Introducción a la narrativa Debo ¿Qué se siente ser Sean En el año pasado Con la frecuencia? Yo creo que hubiera Bueno Para mí La favorita De estos antagonistas Creo que la que seguía Era Kidna Kidna También fue muy popular En su temporada Pero ser popular No lo define Como Pero esto es un concurso De popularidad Y es que Kidna Al inicio Tú piensas Que puede ser mala Pero cuando Sigues adelante Y el inicio Te das cuenta Quién es el verdadero Antagonista De la temporada No voy a decir Para que no No hacer spoiler Pero Kidna Creo que fue En qué capítulo Aparece Ocho No Por ahí No me acuerdo Al inicio Se hace Como Déjate la serie Tarado Porque se convirtió En la waifu De muchos Como Eso Trátame mal Tomarme tu té Especial Ok Yo voy a decir Algo más Y es que Esta categoría Era muy difícil O sea Estaba leyendo algo Porque la gente A veces los odia tanto Que pronto Uno vota por el que Odia menos No sé Raro De pronto Eren Puede haber tenido Un poco de ventaja En eso Pero es verdad O sea Hay personas Que quizás Odia lo que tú Como pasa acá En las elecciones Voto con odio Se le dice Lo odio Lo detesto Y entonces De pronto No voy a votar por él Porque Lo odio demasiado Creo que De pronto Ha pasado mucho eso Que no gane Que no gane Ni siquiera No quiero que ni quiera Gane esto Ya ganó otras cosas Ay Que dejan de hacer Estas Pero no es seguro Si queréis Ahora sí Ahora tenemos La categoría De Mejor Protagonista Y empezamos Vamos a programar ¿Eres? No hacemos la fe Nominado Son una mierda ¿Vale? Y sí ¿Qué querés? Sí somos Sí Ah ¿Alguna duda De que El mejor protagonista Acá Es la morsa No sé El de Osama Rankin Porque no la vi Pero Osama Rankin Funciona como personaje Pero no tanto Como protagonista Ok Listo Ahí dijo Mucha cosa Y si tuviera que elegir Uno acá Creo que iría Por un show De Megalobox Pero por el hecho De que sé Más bueno De que trata La La segunda temporada Y acá está Campo con la vida Si no lo vi Sí Claro Y Esta vez voy a ir Por ahí Por ahí Otto Su personalidad Me gustó mucho Y dentro de la serie Se le describió Muy bien O sea Con sus altos Y bajos De personalidad Así que me quedo con ello Demo Yo dije Yo voy Por La Morsa Me parece que Es cierto Me gustó Me gustó mucho El tratamiento Y el desarrollo Que le dieron A través De la serie A lo mejor Este Porque Ojo Ahí también es un gran personaje Pero No Capaz que Me es más fácil Vincularme con la Morsa Porque bueno Yo también tengo Dentes grandes Sobrepeso Y soy un Este Empleado A tiempo completo No sé Me gustó Me gustó mucho Ottax Y tiene una vuelta Tiene una vuelta de roja Al final Que Que sé yo No sé Me quedo muy Muy grabado Y lo tengo muy Muy presente Mucho más Que Que Wondered Bien A mí me gustaría Que ganara el de El de ranking Vista Pero No Obviamente Pero ¿Sabes cuál es el tema Aparte de eso? Es que pienso Pienso en la serie Y pienso en La madre del prota Y Hoppo Voy a decirlo así nomás Tiene más protagonismo Que Que el mismo prota Aquí Como bien decía Cuando vean la serie Van a entender por qué De G-Hop Aunque tampoco Es tan difícil Saber por qué Es como el meme El meme de El meme de Spider-Man Así Tú Tal cual Bueno vamos a mostrar ¿Cuál es El ganador ¿Vale? Del protagonista Vamos a ver La serie Todo esto ganaron Ahora puedo agarrar Twitter Y decir No votaron a Bochi Porque es sordo Discrimina Escuchate el chiste que hizo Dice que Bochi había ganado Pero cuando lo llamaron Dice que no atendió Fue más fuerte que el de vos Sí, malo Boludo, mirá esto Esta es la clase de permisiones que vos apoyás Querido oyente Él no es que sea la persona más inteligente Simplemente es que es alguien que sabe vivir ¿Sí? Y ya Y solo te puede decir esto Alguien que sabe vivir Es práctico Dijo que tiene una peluca de L pasada por la bandina Muy buena Todo el odio del mundo ¿Viste, boludo? Demo se convirtió en mí, boludo Yo ya te re en Chile ¿Cómo sería la frase? ¿Te gustaría ir a Julián? Te daría bueno ponerlo Recortarlo, viste Poner la presa de tu tipo Y abajo Dijo Es blanco y negro, viste Y porque son todos pendejos Cuando llegan a otra edad También increíble Hay The Wonder Act Priority Una serie que te explota la cabeza También increíble Pero Pero no es la serie, el protagonista Y luego comentar Si merece o no Exacto La serie puede ser buenísima Pero el protagonista es una mierda Yo tengo unas ganas De hacer una premiación, boludo Pero con todas las series que vimos en el podcast Obviamente hay muchos personajes Si ustedes van a gustar Es decir Ah Qué prota es mejor De todas estas cosas que vimos ¿Cuál fue la peor? Eso se la lleva Sol Bianca, viste No, para, para, para Notas del podcast Ahí la escribieron Ah, no Casi hago un spoiler Estaría bueno hacer eso Pero arrancando la temporada O sea, como Una retrospectiva de la anterior Y arrobamos con eso Y después el siguiente Capítulo 6 Sería eso Ya está mareada Hablan todos Las mismas pelotudes Son todos iguales Están cambiando tanto las cámaras Boludo que tengo unas ganas De vomitar La categoría A Mejor chica Así que los nominados Mejor piba La tuya La que está bastante chica Mejor piba ¿Qué te puedo decir? Mejor piba ¿Qué te puedo decir? No sé La única vez que reconozco Eso me estaba preguntando ¿Quién es la rubia? ¿Dónde saliste? Tengo que ir con Ai Porque no vi Fruitbusters Comisán Tampoco Y la de La que está al lado de Ai-chan Es la de 86 Que es como La vi en el primer capítulo Que fue el mismo que vi Y me cayó como el orto O sea Me pareció un personaje Súper genérico Vamos Soy La mina Que está La jefa de los esclavos Que quiere Que los ve como si Fuesen seres humanos Dale ¿Vos? Es que estoy Entre la de Yujutsu Kaisen Y la de Wonder Egg Y no sé cuál Me gustan los dos personajes Entre comillas Me acuerdo que en su momento Cuando vi Wonder Egg No me No me fumaba Me costó mucho Encarinarme con esos personajes Mira Como que ya Casi terminando la serie Medio que Le empecé a encontrar Un poco de cariño Le encontraste algo Sí La Comisán No la voto Porque la verdad Comisán No me gusta No te comunica nada No Es que A ver O sea No voy a poner Palabras Osmia En la de Uojo ¿No? Pero en esta En esta Si pones algo En la boca de Uojo Preferible que sean palabras Dale Perdón Gracias Este Derecho En esta Tendencia De Viste De estas Series Con el nombre De la piba De turno ¿No? Comisá Me parece La más bola triste De todas Está bien El diseño Es rico Es tierna También Porque tiene sus cosas Que te da ternura Pero me parece Bolas tristes No me parece Un personaje Ultra destacable O sea Si vos me pones No sé Pongámosles Las cuatro Yo pongo cuatro Porque son las que me vienen En la cabeza ¿No? La nueva La nueva rubia Del cosplay ¿No? La de Usaki Y la de Nagatoro Para mí Para mí gana Nagatoro Porque es un Porque tiene demasiada Personalidad A diferencia De ellas cuatro Si yo pongo así Después Puede llegar a venir La rubia Porque es Pero hasta ahí no más Usaki Me parece Es un Un personaje Insoportable Creado Para ser Insoportable Pero no tiene Tanta personalidad Fuerte Como la de Nagatoro Por eso Y último Estaría Comisán Porque no Destaca mucho Más allá De que por momentos Da ternura No destaca de tanto Ahora Acá en esta Eterna Para mí Para mí gana Por lejos Novara Porque Novara Se hace querer Muchísimo Apenas empieza La serie Y sobre todo Me gusta esa Personalidad Que no es Delicada Es una Marimacha En todo sentido Si hay Si hay Joda Si hay Para salir A un lado Tomar una Birra Me parece Es una Piba Indicada Si quiere ir A hacer Compra Lo hace Tiene su lado Femenino Entre comillas Al mal concepto Femenino Este Que me gusta Como está escrito Y como está hecho Después Cuando se tiene que Ir a las pillas Repartirlas No lo piensa Dos veces Va y lo hace Y se pone Loca Se pone Se le cruzan Los cables Y va por otro lado Y está perfecto Y bueno Ya de por sí Me encanta El diseño De Novara En todo sentido Así que Para mí va Novara Como mejor piba No sé ustedes Ya dieron La opinión Si yo quiero Agregar dos cositas La primera es Que carajo Significa ser La mejor chica Es como Es como El nombre De la categoría Me parece Si vos me decís Mejor personaje femenino Voy a ponerle Que tiene un poco Más de sentido Pero mejor chica Es como Que estás premiando Al personaje más femenino No sé Es raro Lo segundo Que quería decir Es que Hay series Es que tienen Otros personajes Además de Los protagonistas Digamos Porque Está todo bien Con I Pero Si tengo O sea Pero Wonder Egg Tiene cuatro personajes Femeninos Los cuatro Si bien I Es la protagonista Los cuatro Son grandes personajes Y me da Yo en esta En esta tarde No hubiese puesto A Rica Por ejemplo En lugar de I Porque A mí la historia Obvio Pero a mí La historia De Rica A mí la historia De Rica Me pareció Más Rica Que la de Chinesa Exacto Etcétera Pero bueno Si vamos al caso Entonces con Komi-san también Porque Komi-san Creo que en esta temporada Tiene como Siete personajes Femeninos Probablemente Pase lo mismo Pero como no la vi Y si vamos También con Jujutsu Gaisen Yo hubiera preferido Mil veces Que pusieran a Maki Antes que a ella Maki Porque Maki Me agrada mucho más El tema es que Maki Maki no tuvo No tuvo Tanta participación Como Novara En lo que va Sí, no Obviamente O sea Por eso Es como Estoy aprovechándome De la subjetividad De esta nominación De mejor chica Cómo la catalogás Y bueno La que más te guste Ya está Claro Es así No, no Tiene mucho sentido Igual Si fuera así el concepto Iría con Novara Así que No cambiaría Mi postura Perdón Yo sigo sin Quiero un deciso Entre Por eso Me encantan Por eso Mejor piba Pibe Pensé que Pensé que El oxigenado De Jujutsu Kaisen Sarasa Watanabe De Kageki Shoujo Ahí está Kageki Shoujo Sarasa Sarasa Como dijo Sarasa Sarasa Jujutsu Kaisen Escuché pa' la rata Vale La ganadora Es Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Es obvio Pero ya basta Esto lo hicieron Las gráficas Las hicieron todas En una tarde Ganó la serie de vuelta Pero dentro de todo No estoy tan enojado Como en el resto De las premiaciones Es medio raro No hay ninguna serie Que te Que te toque Que te hinche Los huevos Onda Onda También te hubiera Aceptado la de Onda Eski Creo que hubiera Estado exactamente Igual De Tal vez Poco ofendido Pero no estoy Enojado Como que Le encuentro validez A esa votación Sí, sí Medio así Sobre todo Porque ganó Jujutsu Porque Jujutsu Ya se está Llevando técnicamente Todas las premiaciones Pero es como De entre todas Las alternativas Que había Era o la de Jujutsu O la de Bondere Es porque De De las otras Son las que Tienen personalidad O sea Tiene capas De personalidad No es Es esto Y chao Y nada más O sea Tienen capas O sea Personalmente O sea Personalmente Por eso Prefiero más a Novara Porque O sea Yo tranquilamente Lo puedo estar viendo Levantando una pared Como yendo A ir a comprar Falabella No sé Para decir algo El as del Pratacho El as del Pratacho Exactamente Por eso Por eso Me gusta más Me gusta más Novara En esta Premiación La feminidad Que tiene Y luego La ambición Y la fuerza Que Cuando Pero te vas a perder La opinión Pero me encanta La fuerza Y la feminidad Del personaje Porque me encanta Me encanta Me puedo sentir Me puedo sentir Identificada Llevo un martillo También conmigo Con clavo ¿Por qué la dijiste De esa parte? Si la ayuda Yo también pensé Del pibe Me gusta Me gusta Novara A veces hago Magia Hago hechizos Hago hechizos Cada tanto Viste la imagen Que pasé Del porno De Jiu Jitsu Kaisen Lo puse En G-Posting Ah, sí La live action Es editador Y boliviano Me hizo cagarris Siento que El disfraz de panda Viste Lo sacaron En un parque De diversiones Y dijeron Vení un segundo Viste Una hora No te vas a arrepentir Ay boludo Como me caer Hicimos la La nobra De esa Live action Está toda chiquitita ¿A qué le pasa? Ahora que Nombraste El pibe Me gusta el arte Seila La de abajo A la izquierda No tiene una cara En medio Ahora no lo voy a poner Es como que Vos la ves Y ya te escuchas Ahí te lo amplio Me gusta el anime Me gusta el anime Tengo un collage Tengo muchos videos Mejor pibe Vamos Morsa Mejor pibe El gordo gana Un gordo viejo De 60 años Llega a ganar Vuelvo 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 a preguntar Vuelvo a preguntar ¿Qué sentido tiene Hacer premios Mejor personaje Mejor pibe Y mejor pibe O sea ¿Qué diferencia Entre esto Como mejor protagonista? ¿Por qué? Entiendo Entiendo que Lo de Tokyo Revenge No son Me parece Como que uno Sí El de abajo Me parece que Es el prota Pero Abajo a la derecha Es el prota Y el del medio A la izquierda Es el compañero El compa Sí Mejor pibe Acá también Ultra ambiguo No vamos a repetir Lo mismo Ultra ambiguo Me quedo con vos Chibolo Ya está Por el simple hecho Que es lo único que vi Viste Onda El de Doctor Stone No me huele a la cabeza Vale No me agrada Mejor dicho Ah no te agrada A mí me gustó Pero ya Como segunda temporada No sorprende Tanto como la primera Obvio Ahí ya Ahí ya pierde Y si te lees El manga boludo Es como ¿Por qué no se recibe Lo retombrado? No 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 me refiero a eso Si no me refiero Que a la primera temporada O a los primeros tomos Te puede llegar A sorprender Su manera de ser Y te puede Agradar o no Ya con segunda temporada O tomo más O próximos tomos Pierde un poco El impacto A diferencia De los otros Protagonistas O sea como Si no No bueno Pero a eso Yo voy A ese punto Más que nada Si no Es que Entendible eso Pero es como La actitud ya En un punto Se empieza A sentir Muy cansada ¿Viste? Como Y si Lo amas O lo odias Senku es así O te lo fumaba O no te lo fumaba En mi caso fue En un principio Lo amé Pero ya llegando En estos capítulos Del manga Que estoy al día Es como No tengo ganas De ser viendo Senku Poneme los otros Si Si Y Y monóloga mucho No como Bochi Más que nada Porque Bochi No puede Me gustaba más Cuando era guerrero guardián Fuerte Fuerte Significativo Digamos O sea La historia De Jorimilla Es la historia La historia De un emo Depresivo Y pastelero Que logra Superar su Emocidad Este A través del amor Está Está Es un Es un gran personaje Un gran personaje Bien De todos De todos Los fundamentalistas De Bochi Este A mejor Pibe Voy por el de Jorimilla Porque Simplemente Porque mojó Nada más ¿Cuál de estos mojó? También Bolido Es el único Que moja De todos estos Así que A su casa O viajero del tiempo A tu casa Después van a ver Ranking King Y van a decir Bochi Era la post Pero Manjiro O Mikey Sano De Tokio Revengers ¿Pero habló? ¿Quién crees que va a ganar? Más de lo que piensa Lo piensa Te dice cosa Ahí está Ahí ganó Vamos Bochi De ranking De ranking Of King No sabes Los diálogos Que se tira Son premios Inclusivos Lo gana Se tira Altos diálogos Tipo Ah 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 Definitivamente Lo siento A mi me encanta Segu Yo soy Hiper fan Claro Porque es sordo Nunca aprendió Si por eso Se lo puede hacer ruido Ves tu guión Exacto Estamos en segunda parte Pero después la seña De madre ¿Cómo que es Segunda parte? ¿Cómo que es Este personaje masculino Que no importa Si es protagonista O personaje secundario Es siempre el foco O se robó la atención De todos los usuarios O los fans Y creo que Bochi Tiene esta característica Por ejemplo Mira la serie Pedazo de pelotuda Después habla De Senku Siento que Senku Quizás a veces Le robó Me salía ahí Una bronca Increíble Un poquito enojado Se notó eso Y demás Y siento que Bochi Aparte es el protagonista Es el personaje principal Donde todos los problemas Ajá Mira Hicimos lo mismo Dos veces Aparte del protagonista El personaje principal Y es el que siempre Enfoca la cámara Eso es lo que lo hace bueno Vaya Lo peor de todo Es mentira boludo Aparte Eso es lo que lo hace No un buen personaje No un buen protagonista Sino un buen chico ¿Quieres ser reina? Sí, sí Yo voté por Raquel Lo siento Cada día Miren a Draken Supongo que este El trapero Que tiene tatuado Draken Ken no es Un protagonista Tenemos a Takemichi Pero es mejor pibe O sea No es mejor protagonista ¿Qué pasó? Tal cual Tal cual Pero es que Draken es un personaje Sequiocu Dale Tira la posta Confío en vos Sobre su Su vida Puede traer Racionalidad A esta discusión De idiotas Ya va a hablar Ya va a hablar ¿Por qué ¿Por qué Senko? ¿Por qué Senko? Porque tengo un problema ¿Por qué no cerras el orto? Me encantan Tengo un problema Lo único que puede ya escuchar Con los chicos inteligentes Me encantan Genial Genial Ahorita la gente Ya escribiendo aquí La raíz cuadrada Es igual A la raíz cuadrada Es igual A la raíz cuadrada Es igual Para, para, para La raíz cuadrada Es que es igual Porque es como Le faltó algo Ahí en el medio Chicos, chicos Vamos con El anime del año El anime del año ¿Cómo? Anime del año Eso es en vídeo ¿Verdad? Tenemos vídeo Sí Aquí es muy complicado Porque recuerden Que para hacer anime del año No basta una Sekiocu No aportaste nada Y por eso mismo Estoy hinchado Para qué aportar Para qué aportar A esta altura Sí Y además de todo esto Pues viene La percepción De cada una de las personas Y para eso votaron Exacto Anime del año La categoría más importante De toda esta premiación Gracias por repetir lo mismo Gracias Demo Un saludo Me encanta Así que vamos A cumplir A los nominados Me encanta Dice como decirte Fuera automático Sequiocu 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 Te acabas De ganar Un follow En Twitter Se la rebatió Listo Amigo A tu casa Y mirá la cara De la piba Que va con un veneno Te la redigo Sequiocu Acá lo encontré Toma Me chupa huevo Seguir amigo Te re banco Ya está Seguir en Twitter Y me suscribo a tu canal A pesar de que no vaya a ver Ninguno de tus videos Porque luego es el ganador El cuarto es el ganador Ah vale Suscrito Listo Unirse se pone La mierda Si Sabes que Te donan En el canal No se cuanta Te va a servir Diez pesos Pero Anime del año Ahora ponen video No es manga Que es la premación Del año Ahí está Ahí ganó Ahí ganó No viste Número 1 Mato al pibe Casi Eh Conte Número 1 Los number 1 Ganaron todos Va a ser muy difícil Lo de Eh Eh Spoiler ¡Alto spoiler! ¡La concha de tu hermana! Bueno A ver De todos esos Esto ya está No 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 Tienen la placa La boca Este Todos Exceptuando uno Si querés lo vemos de vuelta Y vamos Lo vamos hablando No No Está bien No pasa nada Me los acuerdo Me los acuerdo Igual Tienes Tienes Octaxi Shingeki Rankin Shingeki Rankin Sonny Boy Sonny Boy El 86 Este pedorro Así que Rankin King Los otros eran todos 6 Porque esta vez son 5 No lo entiendo Pero bueno Por eso no hay placa Y hay video Porque la placa era para 6 Y quedaba un espacio vacío Qué barbaridad Este ¿Cuál de estos creen que es mejor anime del año? No Pará boludo Votá desde el 18 de enero Ganadores del 9 de febrero No es un video para el Para las premiaciones Es la publicidad de los premios Son los ganadores Así que ya está Pero es la publicidad de los premios O sea Bueno no importa Para mí Para mí La decisión es relativamente sencilla Porque No vi Osama Rankin Y Shujutsu Kaisen Saben que no es de mi Sí Ya lo dijiste un montón de veces No lo viste No lo vi No me gusta No me interesa Etcétera Para mí Es Obtax Claramente Al menos De los que están listados acá Ugo De todos los que están ahí Quiero Quiero que Osama Rankin Gane Pero el tema está que no terminó Por mucho que me esté gustando la serie Cómo va El factor Cómo termina Puede Puede cambiar Todo Desde mi punto de vista Sí Y Shujutsu me gusta Pero al mismo tiempo Es como No sé Si lo pondría Como el mejor del año Pero ya ganó Y bueno Sí Y además Octaxi no lo vi Así que tampoco Que pueda decir Nada Así que creo que Por descarte Iría por 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 Bien En mi opinión Shingeki no puede ganar Última temporada Primera parte Última temporada Primera parte No cerró Shujutsu Kaisen También Primera temporada La segunda parte Pero En la primera temporada Por ende No está cerrado El de Osama Rankin Como no lo vi No sé No puedo darle Un premio Pero Hablan todo Maravilla Estoy esperando que termine Si es una temporada O termina la serie No sé Desconozco La segunda temporada Está saliendo La segunda parte De la primera temporada Está saliendo Bueno Por eso No puedo darle Un cierre 100% Por ende Tampoco Y además Que no está terminado Está saliendo hoy en día Me dijiste Entonces No No Mi punto es que Ya tiene que estar terminado Y Ese es mi primera Mi Digamos Tu primer filtro Si El 86 Creo que la segunda temporada Está este año Me parece Se está estrenando Esta temporada Lo mismo No pasa el filtro Y Sony Boy Es hermoso Por todo lo que sea Yo voy por Sony Boy Ya Ese clip Ya mostró Muchas cosas Que no Que no tenían Que ver Pero bueno No No esperaba Yo esperaba Una imagen Nada más Y chau Así que yo voy Por Sony Boy Si la hubiera visto Creo que también hubiera ido Por Sony Boy Y el ganador Es Y el ganador Amigos y el visto A mí tiene un poquito de picorita ¿Se oye? Vamos a repetirlo de nuevo 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 Y el ganador Es imposible con el tiempo Ponerle onda Al vino Hablate todo el programa Se intentó Qué mala onda Qué mala Gana ¿Qué tiene? Crunchyroll Arre Fue igual de malo Anda Ganaba Crunchyroll O ganaba esto Era igual de malo Quiero escuchar Las opiniones De los especialistas Por favor Ah, es el aplauso Para mí Para que Cada uno de nosotros Tiene a sus favoritos Para mí Era O Ranking of King Esos eran Mis gallos Yo también Yo también Estaba Estaba en esas dos Pero Mis gallos Sus gallos Los anime awards Son votaciones En donde los fans Eligen al ganador Entonces Los fans y el jurado Entonces Yo ¿Cuál es el jurado? La que tengo acá colgado Nada Ahí es donde Esto yo ya lo digo Lo digo siempre En estos premios de mierda Ahí es donde está El verdadero valor Por eso Yo destaco Tanto Los Los Pero lo tengo acá colgado El valor ¿Cómo? Exacto No Por eso Por eso yo destaco Tanto los premios De R Anime Awards Porque En esas premiaciones Vos tenés Para cada una De las categorías El voto del jurado Y el voto de la gente Que a veces coincide A veces no Y está Y en cada categoría Viene alguien del jurado A decir No mirá Nosotros Estuvimos debatiendo Y terminamos Votamos Terminamos eligiendo este Por tal cosa ¿Entendés? No sabía Que acá había un jurado No sé Que el carajo Hizo el jurado Vamos Seguir A ver Quiero escucharlos A estos ¿Cuántos años Llevan ya? ¿Diez años? Diez años No me rompas las pelotas No lo sé ¿Qué querés te diga? Quiero escucharlo de vuelta Es buenísimo Pero si comparamos El fandom De esta serie A comparación De Attack on Titan Hay una gran diferencia Entonces entiendo Por qué gané A mejor En el mundo Y aparte está cerrando Ya su ciclo Son Sekioku Que sabe ¿Cuántos años Lleva ya? Diez años Diez años No lo sé No lo sé Sí, sí No había nacido Era un titán No lo sé Va a romper las pelotas Tu premio de mierda Sekioku Me está re agradando Como no lo lleguen A inventar de vuelta El año que viene Se pudre todo Y eso predomina O sea Porque O sea Va a pesar de aquí En adelante Y el final Peor O sea Pero es verdad Es porque Porque es una serie Que aparte Es un legado O sea Como que a veces Como que desaparece El otro Hijo de puta Boludo En dos horas Se incrementó el brillo A más no poder Como que ya trae Un peso De todos estos diez años Eso es lo que hay que reconocer No, y es que además No está terminado Claro Cuando nominas Como anime del año Está terminando Un peso De unos diez años Como si Hubiese salido Me entendés Todos los años De hace diez años Tal vez Ganen los otros Animes Igual mejor animación O un mejor combate Pero cuando lo valoras En conjunto Lo que es en su conjunto Como obra Como lo que lo ha logrado Ahí está arriba Shingeki no Kyojin ¿O qué? Shingeki no Kyojin Se está poniendo A las diez Para venderte Shingeki Está remontando Está haciendo lo posible Para remontar esto Está haciendo El trabajo De los otros cinco Es como Como KM Con el podcast Claramente Es el KM De estos premios Es el gallego este Me está copiando A ver Quiero escuchar cada uno Por eso Sepan disculpar Yo estoy Con el corazón Así Arrugadito Porque yo soy Súper fan de 86 Pero Esa serie Me encantó Y no ganó nada No ganó nada Ninguna Ninguna Algo habrá hecho Algo habrá hecho En el O no Y pues Me gustó muchísimo Muchísimo Que lo nominaran A mejor anime Pero pues El fandom votó El fandom votó Entonces nada Qué hacer Se picó Se picó Toda esa gente De mierda Que no sabe votar El fandom votó La democracia Como dice Ken Brotman La democracia No sirve También Es un gran ejemplo De que la democracia Ha tenido problemas En el año pasado Fue la primera Y empezó la segunda Ha tenido problemas Pero lo que me gusta De 86 Puedo tener problemas Y de los fans De 86 Es que entienden eso Y vi muchos comentarios Apoyando a la serie No pasa nada Si necesitan más Sí La casa se compleja No pasa nada Y si no la han visto Pasen a verla Está basada en novelas Ligeras del mismo nombre Es una chulada De animación Supongo Porque si yo voy a ver La película El señor los anillos Supongo que está datando El libro El señor los anillos Supongo No El ganador del año Yo Estaba votando Cada vez se supera Este pibe Cada vez se supera No puede Ay Dios A ver ¿Te imaginas uno Del año que viene Vos prendes la cámara Y te veo con el pelo Paradito Tenido De blanco Sí porque ese pelo Está tañido No son cana Ni en pedo No porque La de Senkyoku Es la que tiene Cana posta Bolos Está ahí Me entendés Claro A ver A ver Quien se la pegó Por ranking of kings También Me duele un poquito Pero Como comentábamos Attack on Titan Es Más que un anime Es ahora mismo Es porteña esta Bolos Estírala esa Para muchos Sí Para muchos Sí Es otro nivel Es un anime Es de Madrid Mainstream Que no solo llega A fans del anime ¿Cómo sabe? Ya destranqueaste De anime Sino a un público Más que le gusta también El hacker Perdón Este no dijo nada En todo el programa No dijo una chota Y se agarra De opinión ajena De una forma Que ahorita Como ya comenzó La segunda temporada Y ya también Comenzó el doblaje Estaba dedicado En Twitch Me tiene ahí Súper enganchada Y por eso Yo leo Como te gusta El doblaje Sí Claramente Pues Attack on Titan Tiene su fanbase Y pues la cuarta temporada ¿Sabes quién lo peor? Muy esperada Entonces Obviamente ¿Qué? Pues el fanbase Se pronunció Que tornaste que va a ganar El año que viene Porque la Final Season Parte 2 Se publica Este año 2022 Pero 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 Va a diferir los votos Dependiendo del final ¿Se adaptan el final Del manga Que todo el mundo Lo odia O no? Porque se dice Se dice Se dice Que quieren cambiar El final A ver Es cierto que es un final Que ya había visto Pero lo había visto Hace muchos años Y con robots En vez de gigantes Entonces No sé A mí me gustó el final Es el final Acorde Perdón Es el final Acorde de su serie Nada más No sé qué Sí, sí, sí Pero me pareció Me pareció El único final posible Aparte Por la Por cómo Por el desarrollo Que tuvo el personaje De Eren Yo creo Era el único final posible Es Eren Atájense Porque acá viene Un spoiler De la san puta Digamos Pero Todos Ustedes vieron Code Geass Sí Bueno Eren es Eren es Lush Pero Con gigantes En vez de robots Bueno Pero es el mismo final Por eso me gusta tanto Ahora que lo Lo pienso En dos segundos Porque nunca me detengo A pensar A lo que piensa La gente En general Sino como que se agarran De las últimas dos viñetas En vez del final Que no es lo mismo Ok A ver Desarrollamos un poquito eso Agarrarte dos O sea Agarrarte las dos últimas viñetas No es lo mismo que decir Y el final termina De esta manera De esta manera Como cerrando este ciclo Es como decir Mira Yo te describo Como es el final De todo un proceso De toda una historia Termina de esta manera Y el final puede tener Un montón de finales Como cerrar Las historias de otros personajes Cerrar Cierto misterio Cerrar esto Y cerrar lo otro O sea Cuando ya el final Es bueno Cuando cierra ya todo Pero para su serie No para vos Como bueno Puede haber agujeros Sí Puede haber montón Toda obra tiene agujeros Puede haber Sí O sea Pero cierra Cierra para esta serie Lo que hace la gente En sí Es agarrarse De las últimas dos viñetas Como Terminó así Y Pero se resolvieron Los conflictos Se resolvió Unos problemas La trama La trama principal La cuestión del protagonista Todo eso Y te pueden decir Sí Sí Pero Terminó con esta imagen Y Pero Bueno pero A mí A mí No me dice nada Lo que me Obvio que no te dice nada Porque es como Súper Pilardista ¿Me entendés? Pero A lo que A lo que A lo que A lo que me gustaría hacer es Te cruces con alguien Que te dice No porque el final De Shingeki Es una chota ¿Cómo lo hubieses terminado? A ver Se te ocurre una mejor forma Ni siquiera te digo Una mejor forma Se te ocurre otra forma Lógica De terminarlo ¿Me entendés? ¿Qué querés? Que Que Armin Convenza Voy a ir a la mierda Con los spoilers De esto y después Si querés cortalo ¿Pero qué querés? Que Armin Convenza a Eren De Frenar Y darse vuelta Con el poder de la amistad Y hacer una panadería Claro Eso es lo que Queda acá De la playa Ya que estamos Sí, sí O sea Es como No, no, no Hay un montón De finales Que son ultra polémicos El final de Naruto Es uno Siempre lo dije O sea Termina con la paz Después de Cuántos años De guerra ¿Qué otro final Que a mí Que a mí En su momento Yo en su momento Odié el final de Naruto Pero hoy te puedo decir Que es No solamente Es lógico Dentro del Desarrollo Que tiene La historia de Naruto Dino que además Es fiel A todas las resoluciones De conflicto Que tuvo Naruto En todos sus arcos A través de la serie Entonces Es como Es coherente En ese aspecto O sea No solo es lógico Sino que además Es coherente Con su historia Y con su personaje O para no irme tan lejos Y algo que lo sabe Todo el mundo El final de Dragon Ball Termina Yéndose Goku A entrenar A un chico Ah Sí O sea Es coherente En su final Porque Goku va Sigue entrenando Sigue haciéndose fuerte O sea Por eso Es el final Acorde a la serie Pero no solamente No solamente Eso Sino que además Es el Es el siguiente Paso lógico Digamos Goku Que entrenó Bajo un montón De maestros Y se convirtió En el mejor Luchador Bueno ¿Qué le queda Después de eso? Y bueno Convertirse el mismo En maestro Y empezar a entrenar gente Ay super Lo decís Lo decís de esa manera Y viene super Cómo cagaste todo Tal cual Creo que es lógico Digamos Sí No no Es que es lógico Pero el tema está Que con super A toda esa lógica Sí Para la mierda Nunca lo había visto de esa manera O por ahí Siempre fue Ignorante A ese final Y lo decís de esa manera Y ahora Mierda A mí también se me acaba de ocurrir Ojo No 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 Está bien Pero En mi caso El final de Dragon Ball Z Fue como Tan obvio Que no lo tuve que pensar Pero Pero el escucharlo Es como Sí la verdad que Que es cierto Viste Te ponés a razonarlo En serio Y cuando ves super Decís Ay Estos hijos de pusto No entendieron nada No No vieron Dragon Ball No leyeron Porque Dragon Ball Z No leyeron Bueno Sigamos con esto Sí Qué lindo Qué lindo que se hace Por ejemplo Sony Boy Que es una obra Hermosa Y Cuidado Qué vas a decir Muy compleja En ciertos aspectos Que No le es fácil Entrar a esta obra Mucha gente Entonces Creo que Por tu público Son todos idiotas Las votaciones Aleja al público De conocer Otras obras Y no estoy diciendo Que tienes que ver Obvio boludo No viste Quien votaron Como mejor antagonista Para todos los gustos Y que cada quien Vea lo que de verdad Disfruta Ya lo dice todo Pero la premiación No se queda atrás Porque ponerte Antagonista Y después mejor Protagonista Ese es el tema Uy Se quioco No mordale Lente Opa Opa Es como poner Es como agarrar Y poner un trapito No mirar un trapito Mejor personaje Masculino y femenino No me moleste Que haya ganado Pero Ya lo veo ganando El otro año También Acá también Este Qué es lo que te decía yo Acordate En los premios Crunchyroll De 2022 Mejor anime Es Shingeki no Kyojin De nuevo No No Va a ganar Kimesu no Yaiba Va a ganar Kimesu no Yaiba Yo te lo digo Porque El año que viene Sale el final de Kimetsu Este año Perdón Mirá Ya tuvimos Todo Todo lo que viste ¿No te sirvió de ejemplo De que va a ganar El año que viene Kimesu? Si publican El final de Kimetsu Me parece que no llegan A publicarlo en 2021 No importa ¿Vos te pensás Que le importa A un huevo Esa lógica A Crunchyroll Que se vea más Que era la plata Que era verguita Todas estas otras series Es parte de nosotros Estar apoyándolas Y estar impulsándolas A que más gente Las conozca Che el albino ese No dijo nada Se pueden quedar ahí En el tiempo Mejor Déjalo así Haber ganado Simplemente estar nominado Haber ganado Haber ganado Cinco años tenemos Si es tan choto Esto boludo Como esos chistes Ahora Dios mio Los patties Los patties ¿Cómo? ¿Aumentan los patties? No Yo entendí que te aumenta El paz boludo Otra vez No Dejá Sabes lo caro Que está el kilo Basta Si no está cerrando Esto Dale Sequioco Este año tuvimos A mejor doblaje Como les digo En español Tanto para Latinoamérica Como para España ¿Qué otras categorías Les gustaría Que se agregaran? ¿Qué otras cuestiones Les gustaría Que estuviera bien? Formular las categorías Eso me gustaría No hace falta Que agregues categorías O sea Mejor Mejor personaje masculino Mejor personaje femenino Mejor protagonista Mejor villano No antagonista Villano O mejor Como te quieran Es que estaba Mejor villano Mejor director de sonido Mirá Me pongo más Más hijo de puta No No Sos un hijo de puta No lo podés pedir Y bueno Hay anime Que tiene Una dirección En sonido Que es fascinante El de Wonder X Tiene un sonido Impresionante No me lo haces Así que no Pero la gente Esa gente Que sabe Bueno Bueno Pero yo Me voy a poner Mejor adaptación Mejor anime original Mejor anime original Mejor película Mejor OVA Ah Anime original Es OVA O ONA Si Hay tener Ojo Con el tema De los OVA Y ONA Porque No sé si los pondría Como categoría No no Sino como original Yo voy por el lado Mejor serie original Por eso O sea Tal pedo Decir ONA OVA Porque Pero yo diría Mejor serie original Independientemente De si Salió en televisión O no es un OVA O ONA O lo que sea Para mí El formato No es relevante O sea A lo mucho Sería Ponerlo todo ahí En mejor anime Pero por favor Haceme una categoría De mejor película No me las ponga Las dos juntas O sea El resto Si es corto Si son shorts O Bah no Shorts no Tal vez Esa también La pondría Mejor corto Mejor corto Mejor corto Mejor corto Mejor corto Hoy empecé el año Creo que viendo Dos cortos O sea Mejor serie de TV O sea Ya en Japón Todavía se sigue viendo Por ende Mejor serie de TV O de plataforma Streaming TV guión streaming Serie O sea Algo serializado Un capítulo Mejor adaptación Para mí Vale Mejor adaptación Y mejor A nivel original Personalmente Soy muy fan De los escenarios Y este año Adiós de mis amigos Y de los gatos del mal Ah tiene amigos No presten Ni atención A lo que están No 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 Porque se fueron Por el lado De las ternas Merecería Un premio A mejor Mejor diseño De fondos Al vestuario De los De los ¿Sabes que le estaba Pensando a eso? Mira ahí dijo Una la piba Mejor vestuario Mejor diseño En trajes Hay un laburo Detrás De cómo hacerlo Las ropas Que caigan Que tengan Algo Que no sea Un dibujo Plano ¿Sabes cuál es el tema? Es que no te lo van A botar por ese lado No Por eso A ese El vestuario Toda la bola Creo que Entraría nomás Por diseño De personaje Mejor diseño De personaje También Traría Mejor diseño De bestias Criaturas Sí Bien Sí Podría entrar Bueno Cuando vos Te pones a ver Los créditos Sobre todo De las series Viejas Hay gente Que está Acreditada Como diseño Mecánico O diseño De bestias Diseño de bestias Es más raro En mechanical Design Se ve mucho Pero en alguna serie Se ve también Tipo Monster Design Si no me recuerdo Creo que En el especial De anime cancelado Había nombrado Precisamente A uno de Diseño mecánico Y otro de diseño A monstruo Me parece que sí Me acuerdo Hablo mencionado Pero no me acuerdo De qué fue Hacemos otros premios Ya fue Sí Ya está Hagamos Hagamos Como dije El de Todos los seres Que vimos Hasta la fecha En el podcast Y que salga algo De ahí Anime original Sí Como un anime original Eso me pareció Chévere No robes nuestras ideas Empecemos de ahora Mejor anime Que vimos En este podcast Sol Levante Número uno Ganó Sí La que Menos ganas Que Ganó 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 Encima Él Como el peor Para votar En algo Se le hizo Actor de reparto Y aprovechando Digo Ya que estamos En lista de deseos Y aprovechando Actualmente Ya ha habido Más series Que son animación O son coproducciones Con Japón Pero necesariamente No están hechas En Japón Quizás Una de Es como un tiracajal Bruno ¿Cómo lo podrías poner Anime extranjero? Porque al final de cuentas Sí tienen cierta producción En Japón Pero están Los que vienen de China Los que vienen de Corea Ajá Sí Podría ser interesante Una categoría Donde pueda entrar animes Como el de Onix Equinox Por ejemplo Exactamente Y bueno chicos Muchas gracias Por habernos Acompañado Onix Equinox Ni idea Hola Hola ¿Qué onda? La serie De los mayas Que había recomendado Ahora me acuerdo Y las redes sociales De España Crunchyroll Es una serie hecha En México Muy buena Nos vemos Nos vemos Adiós Nos vemos Bueno muchachos ¿Cómo terminó Shingeki no Kyoshin? Bueno Ah ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿No? De esta tortura Digamos De esta Demostración Pública De la ignorancia Tanto de El fandom Como de los Especialistas Etcétera No No Voy a poner esto Sí Mándalo Conclusiones Gente Cada año Tan peor Y no tengo ganas De seguir haciendo Esta mierda Porque no Ya me está afectando A mí Sino que hasta Demo Y seguro Que el año Que viene Te afecta A vos No No Ya estoy Curado el espanto Solamente me pongo Insoportable Con cosas más Técnicas Como premio ¿Viste? Como el concepto De hacer un evento Especial Para tirar premios O sea Yo me pongo Mancha a pelota En ese sentido Como que cada vez O sea Yo había dicho O sea Al principio Yo me acuerdo Que los primeros premios Era como una especie De evento Un alberguer Transitorio Tiraron los premios Y a la bosta Empezaron a tener Importancia Cuando Quisieron Hacer Onda De Games Awards ¿Viste? Llevar público Cosas así Bueno Ahí ya empezaron A tener Otro jugador Eso fue En el 2019 ¿No fue cuando Lo metieron A Junjiito De invitado? No Tenés razón No, pará No Eso fue en el 2020 No, no Eso fue en el 2020 No, no Junjiito Fue el año pasado No, no, pará Claro No sé si Cuando fue Lo de Junjiito Por ahí Se fue el año pasado El año 2021 Demo Por eso En el 2020 Habían hecho Ese tipo de evento Que después Bueno En marzo Quilombo Ya lo saben Y el 2021 Tuvimos El chino este Haciendo De VTuber ¿No? Que hablaba Bueno Ahí lo tenía Y ahí yo dije Bueno Entiendo Entiendo Que hoy en día El tema O sea En ese tiempo Cuando había salido Entiendo por el tema Del corona Y todo lo que ustedes quieran Yo esperaba Lo mismo No esperaba algo mejor Yo esperaba lo mismo Que afanen algo Con Con los VTubers Había una 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 Cualquier Cosa Pero cuando entro Y veo las imágenes Que es una llamada De zoom En El Overlay de zoom Puesto en un OBS Ahí ya me di cuenta Ah Bien Entonces yo le dije Bueno No es El premio Oficial Es otra cosa O sea Es una especie De Una especie De previa Un pronóstico A ver A cual de estos Van a ganar A ver que dice la gente Ponemos las votaciones Lo ponemos en pantalla Viste Un porcentaje La gente dice Este porcentaje Listo Todo feliz Y yo pensé que después Iba a venir Porque esto está en español Siendo una empresa yankee Por eso yo no le No le creía Entonces cuando veo Que eran los premios Eran las entregas Eran los ganadores Llegué Ah Bueno Entonces todos los que Robaron En plata ¿Qué pasó? Los premios Los premios Oficiales en inglés ¿También tuvieron Este formato? No encontré Ninguno Eso es lo que Me preocupa también ¿En inglés? No encontré Nada No encontré Ningún evento Especial Nada Yo encontré Esto Esto es lo único Que yo encontré Como 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 evento Exactamente Ya Después si te metes En Youtube O otros portales Ya salen Con el tema De Reacciono a los premios Donde yo voté Yo te muestro Al que voté Y al que ganó Bobadas así Y eso a mí no me interesa Yo no Digo ¿Qué onda ¿Qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Me está sorprendiendo El hecho De que encontré A ver Bancá Me toqué Quiero Asegurarme Posta Con el Chirrol En inglés Sí Acá Acá Creo que es este Si no mal No Ese es Crunchyroll Correction Ese es el canal En el que sube Ah no Acá Bueno Pero puedo hacer Esto Y ahí sí Ah no me dejó Autocaptura Ah Estuviste bien ahí ¿Por qué la captura? Me encantó La cara Me encantó Porque era la cara Que tenía En ese momento Y en el canal oficial No hay nada De los premios No hay nada No A ver Las redes Twitter O Instagram O algo Bueno Ni gana Igual Igual me parece Súper sano Entonces Para Para que Cierra O sea Hace tres años Acá Entonces dije Bueno Yo esperaba Más opiniones Ridículas Más de las que ya vimos Más opiniones Súper ridículas De De la gente invitada La La No sé La prensa O el jurado Los especialistas Barra Ponen el nombre Que quieras Para ver Qué dicen Y en Los Y es gracioso Porque Yo decía O sea Primero vamos a Tirar nuestra postura Por Porque somos así Y Y después la postura De ella A ver Cuál es la contra Y encima De todo Que se convirtió El meme Del chabón Que habla mucho Aporta todo Y después El del frente Que dice dos palabras Porque es De De buenísimo Increíble Que está chula No hay nada Ni otras palabras Sabes Acá va mi Teoría De lo que acaba De pasar Con todo esto Poneme la música Crunchyroll Tiró Los ganadores Pero lo tiró En la página Al más puro estilo Blog Y lo que acabamos De ver ahora Son 6 gatos locos Agarrando ese post Se cortaron por la suya Exacto Obviamente con el permiso De Crunchyroll Pero Creo que eso fue lo que pasó No hubo una Premiación en sí En la versión de inglés Sino que hubo un post Nomás en inglés Claro Y los de Crunchyroll Latinoamérica Se cortaron por la suya Y dijeron Bueno vamos a hacer algo Nosotros Si, si Que me va a Crunchyroll O la clave Porque si fue eso Es que si fue eso La teoría De Las premiaciones Solo se hicieron En un post Sin hacer un video Sin hacer un evento Sin hacer nada Hijo de puta ¿Cómo roban Entonces Allá Ahí está Qué grande Mariano O sea Estaba Igual Igual Banco Antes de Antes de Cosos Antes de hacer Lo que hicieron ellos O sea Lo que a mí Más bronca Me da Es que Ok Sabían que iba a hacer Por Zoom Sabían que Iba a ser remoto Y toda la bola Pues preparalo un poco ¿Me entendés? Poneme a un chabón A operar el OBS Y que no lo tenga Que operar Uno de los invitados Qué sé yo Esforzate un poquito En las gráficas Poneme Los nombres De los Seiyu Poneme la foto De los personajes Poneme la foto De los doblajistas Como Por más de que sea Una foto de mierda ¿Me entendés? Qué sé yo No sé Esas cosas me parecen Que quitan mucha calidad Porque esta teoría Es una empresa Haciendo esto ¿Sabés lo que pasa? Creo que Acá te tiro otras dos teorías De lo que pasó ¿Una? Que le dejó un churro El chupón huevo Y les avisaron A último minuto Puede ser Como que agarraron A los primeros Que se encontraron Pusieron tipo No sé Reseña de anime Español ¿Viste? Y los primeros Que salieron Fue eso La segunda Que uno de los De los Presentadores Ahí También le tiró La idea A Crunchyroll A los últimos segundos Y prepararon Todo a última hora Sí, para mí Fue tipo ¿Hacemos algo así? Claro Digamos No sé Tuvo un día Ponele Antes de que terminaran Las votaciones Le tiró la propuesta A Crunchy Crunchy le dijo Sí, dale Hacelo Y por eso Está todo así Pusieron a un pasante A hacer las gráficas ¿Qué gráficas? Y así salió Las gráficas De mierda Esa que pasaron Las imágenes Nomás Y nomás Fue porque La imagen Recortada Exacto Fue una captura A la página Nomás Clic derecho Guardar las imágenes Listo Un desastre Una de esas dos Debe haber sido Tranquilamente Nosotros tres Le mandamos un mensaje A Juan Carlos Crunchyroll Le decimos Queremos hacer La cobertura De tus premios Y hacerlo bien Con gráficas Con Con toda la bola Con música Con todo un show gigante Que todo el mundo Se va a cagar Diciendo De tus argentinos La rompen A pesar de que Se tapta mal Como país ¿No? Pero la rompen Como evento Saben hacer show Los pibes Así que Entonces empezamos A tirar mierda Contra la empresa Lo invitamos Al gallego Este Que Soy cuno Ya me olvidé La empresa El pibe Este Lo invitamos Porque se puso La dieta Tuvo que remar Con ocho brazos Todo este evento Mugroso Así que Y calculo Que es una persona Que Por lo que habló Y por lo poco Que se tuvo que callar Porque para Que hablen los otros Sobre todo el albino Que no paraba de hablar No aportaba un carajo Que dé un poco Su opinión Y más o menos Podemos compartirlo O no No importa Pero por lo menos Su opinión Aporta Aporta O sea Eso es lo que está buscando Por eso Me gustaría invitarlo Si llega Si hacemos eso Me gustaría Que pase eso Literalmente Pero todo lo que se mostró O sea Yo me quejo Más a nivel Evento Más que los premios Los premios Me chupan huevos Total Gana la democracia Ya lo dijo Ken Brom Lo dije antes Lo diré La democracia No sirve Así que O sea A nivel populismo No importa El tema Es Que haya gente Que te lo presente Que te lo venda Que lo haga divertido Que sea un show Que la pases bien Un showman Te falta un showman Y me copó Me copó la mina Esta La que se cosplayó Del personaje De Crunchyroll Que bueno Le ponía onda Lástima que el internet No le ayudaba Pero le ponía onda Le ponía onda Ya con eso Le ponía onda Y al final Se soltó Viste Un poco más Casi lo mandaba La mierda A medio mundo El fandom Votó Viste Ya con esa palabra Ya dijiste No son todos unos Idiotas Y el otro Que le dice Como si esto Fuera automático Como diciendo No pido Pará Dejame preparar Bueno Ese es el problema Y otro que me dice Demo ¿Cómo vas a Pedir Al invitado Que opere todo? Eso para mí Es imperdonable Es como Es como Invitar a alguien Ponerle nosotros Invitamos a alguien Al podcast Y le pedimos a él Que prepare el informe Como A Catadukan Exacto O sea Es como si llamaras A Fernando Viz Viste Y le dijeras Que se hiciera Una especial evangelio Es como llamar A Fernando Viz Y que no hable No hables Bueno Pero se entiende El punto Pero igual Para mí Es como Como tiré Las dos teorías Todo esto Fue muy improvisado Porque se hizo Muy a lo último La última hora Viste Sí Para mí Fue todo muy a última hora No sé si fue a última hora Pero que faltó preparación Faltó preparación Sí Claro Más allá De que faltó preparación A mí Dejame Decir Che En tres horas Hacemos la cobertura De esto Y yo en tres horas Te puedo hacer todo eso Y más Me descargo los videos Sin permiso De Crunchyroll Por premio Y ya está O sea Te lo hago Y mucho mejor Es increíble Es increíble O sea Yo me quejo más eso A nivel técnico No me quejo más de los premios Pero premio A esta altura Sí Sí ¿Qué puede esperar? Buenas noches Wally ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola Wally Hola Bruno Por si no me habías escuchado antes Bueno, a ver Era muy gracioso Justamente Unos puntos que quiero decir Para no hacerlo tan largo Este Como nosotros proponía O sea Describíamos la serie Poníamos los puntos En claro Todo eso Y la contraparte No decía nada Realmente son gente Que aporta A la comunidad Que quiere Esto No hace falta Que te veas Toda la serie Del año ¿No? Pero Sí, sí Hay algo Destacable En ello O sea El chiste es Si te viste Algo Trata de Mostrarme El 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 enganche Trata de 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 vendérmela Con esos pequeños detalles Digamos No simplemente decir Está bueno y listo Onda Flipo No yo En los primeros capítulos Del podcast Hasta que me puse en plan Empecemos a hablar De lo malo Claro Claro ¿Demo? A ver Esta gente Claramente es popular ¿Por dónde arranca? Esta gente Claramente Alvino Problema número uno Si los invitaron Es porque son populares Y porque tienen Su Su Grupo Sus seguidores Sus vistas Su público Y toda la bola Pero No puedo Evitar pensar A ver Generalmente Lo masivo No es Claramente Lo masivo No es lo mejor Digamos Por lo menos A lo mejor Hay un problema De expectativa No es lo que yo Espero Cuando Cuando yo Voy a ver Una premiación Donde hay Especialistas Que hablan De anime Lo que yo Espero Es Algún tipo De análisis Y no Un análisis De la segunda temporada Es la que le sigue Después de la primera ¿Viste? Claro Algún tipo de análisis Más o menos técnico Es más Te digo Ni siquiera te digo Un análisis Ni siquiera te digo Un análisis Si a vos te parece Que esta serie Fue la mejor del año Bueno Contame por qué ¿Me entendés? O si a vos te parece Que este es el mejor Personaje O el mejor protagonista Bueno Explícame Explícame por qué Por qué sí O por qué no Por qué te parece Que otro Debería Haber ganado Con estornudo Con estornudo Haber ganado No sé No sé si aporta Este tipo de cosas Está bueno para verla Cagarse la risa Pero para mí No aporta valor A la comunidad Por lo menos Así como está planteado No Porque es algo Que uno ve Como consumo irónico Y para cagarse la risa Porque No saca Un tipo de valor Como sí Como lo hicimos nosotros Por eso Onda Imaginate que En mi momento Esto si lo van a ver Resumidos Pueden atrasarlo ¿Viste? Que fue el momento Donde hablaron Del mejor Mejor pibe Y hablaron De Bochi ¿Viste? De Bochi Y decían No, sí Porque es el prota Que siempre está Enfocando la cámara Y toda la bola Y yo salté Con mi veneno Más puro ahí A querer cerrarle El orto Diciendo Flaco No te viste El anime ¿Qué serie viste? ¿Qué mierda Querés aportarte algo Que no viste? No estamos hablando De lo mismo Claramente Exactamente Si yo O sea Hay que perder El miedo De decir Si no lo viste O no lo sabés Decilo Decilo Había series Que yo Estaban Yo no lo vi Tengo entendido Lo que yo siempre digo Tengo entendido Que esto y esto Por gente Que sí respeto Su opinión Porque saben De lo que De lo que hablan Por eso digo Tengo entendido Que se hacía así Listo Más de la mitad De la categoría Todas esas Te dije Mira Esta mitad Esta mitad O estos No sé Cuatro Animes Que están acá No las conozco Porque no las vi Así que te voto La otra Que sí vi Porque es la única Que te puedo Recomentar ¿Viste? O a lo mucho En una En una premisión Fue Estaba en la segunda temporada De Megalobox Que te dije Mira Si no le cambiaron nada Como vino haciendo La primera La primera temporada O la mejoraron Por mi voto A esta Porque sé más o menos De lo que me voy a esperar Claro Pero como no la vi Y vi esta otra Te voy a votar a esta Por esto Esto y esto Exactamente Y no es tan mal Decir eso No quedas como un poser No quedas mal Cuando empezaron A describir Un poco A Sony Boy Y yo dije Me parece Que no la vieron O si la vieron La vieron así Con desgano Vieron una Una revión Es más Había dos ternos Donde estaba Octaxi Que no tenías que estar Pero que hace ahí Ese anime Eso tiene que ver Eso tiene que ver Con el que arma Las ternas Que ellos Inclusive Inclusive Uno de ellos Lo dijo Dijo Bueno y acá está Octaxi Que como que se metió Ahí Porque hasta el chabón Se dio cuenta De que un taxi No encajaba en esa categoría Claro De nada Encima ¿Quién lo dijo? No me acuerdo Quién lo dijo El mejor presentador De todos El único decente El único que estaba Carriendo un poco Ese directo Porque los otros dos Que estaban bien vestidos Ponele que estaban bien vestidos Porque el chabón Le faltaba corbata Y la mina Tiene un vestido rojo Horrible Este O sea Y además Era infumable Loco ¿Qué mina Era infumable? O sea Prefiero más No los dos Eran infumables Sí Sí Los que estaban En ese cuadradito Eran infumables Listo Esos dos Eran infumables No sé El de abajo Ese legend No sé cuánto Aportaba Dos, tres palabras Y decía Ah sí Yo opino igual que el otro No puedes opinar Igual que el otro Eso Yo Claro Si opinás igual que el otro ¿Para qué te trajimos? Sí Para que sean seis Como las premiaciones O sea Hay que meter seis Había que rellenar el cuadrito Eso Eso me cansa mucho Después tenías L con Pasado por Blanqueador La peluca La peluca L pasaba por la bandina Sí Que ese Era como Cada vez que lo mirabas De vuelta en el cuadrito Más blanco Estaba nomás Como el único porte La luz nomás Portaba la luz Sí Después tenés Me gusta el anime Todo tipo de anime No tengo nada En contra de esa piba Pero No tengo nada No puedo decirle nada Pero no sabe No sabe No No Se nota Se nota que no hace Vivos O lo hizo Claro Si lo hizo sin ganas Le salió re bien Si lo hizo sin ganas Ahora Si no sabes Cómo Frente 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 A un show De este tipo Me parece que no tuviste bien Eso es ¿Sabes qué siento ¿Sabes qué siento Que le pasa a la flaca? Algo que me pasa mucho a mí Que es cuando me pedís Mi opinión en el momento Y no sé plantearte bien Lo que quiero decir Como que tuvo que pensar Mucho Y muy bien Lo que quería decir Sobre cierto anime Y de alguna u otra forma La terminó cagando Como me pasa a mí A mí me parece que Claro A mí me parece También que La piba no No está No está acostumbrada A ser Vivos La piba No la conozco Pero está la sensación De que hace solo Videos de YouTube Y Y está como Es claro Como guionado En realidad No conocemos Nada De cada uno No, no, no Para nada Por eso te digo Por ahí la piba Escribe para un portal De noticias Y no hace ningún video Claro, por eso te digo Me da la sensación De que la piba No hace Vivos Y también me da la sensación De que No tiene una personalidad Como para saltar A dar su opinión En una discusión En un debate Contra otro Como que le falta Ese toque De personalidad Por lo menos Esa es la La sensación Que me dio a mí Bueno Y después la piba Que estaba vestida Bueno Le ponía onda No O sea Le ponía onda Pero Empezó a arrancar Justo para el final Sí, sí Se acordó Lo que pasa es que al principio Tomaba un rol Un papel En la que Era todo exagerado ¿Viste? Y ahora los premios De Crunchyroll Una onda así Y no era ella Entonces ya al final Ya cansado Estaban todos cansados Al final Más allá de eso ¿Sabes qué creo que pasó? Todos estaban tratando De cuidar Lo que estaban diciendo Porque precisamente Como estaban trabajando Para Crunchyroll Medio como que Tenían que medir Sus palabras Hasta que saltó El mejor de todo Y dijo Bueno, che Como que Que soy el único Que la bola cae Así que me van cerrando El orto Y ahí dijo Ah, bacán ¿Podemos hablar bien? ¿De onda? Como me dé la gana Sí La primera cerrada De culo Que le hizo al otro No me acuerdo Cómo era Pero nosotros Lo fetejamos Sí, sí, sí Este La primera aplicada Ahí ya empezaron A soltarse Un poco más Y eso es lo que Y eso es lo que Le faltó No hay que caretearla Muchachos Eso ya se sabe De por sí Y tampoco No hay que ser Un mal hablado O sea No hay que estar puteando Pero Pero ponele Ponele un poco más De personalidad O sea Más que nada No tengas miedo De llevarle la contraria Con un chirrol No Y tampoco La gente del chat O sea Por eso La piba Cuando dijo Bueno El fandom votó Como diciendo Y ganó Porque La gente lo votó O sea Y está mal Y está mal Que haya ganado Porque no No concuerda Y está perfecto Que sea así En cambio El albino Empezó Con todo Un monólogo Al pedo Que después Con el tiempo Empezó a callarse Porque tenía Estaba más ocupado En darse Más brillo Que poner Supuestamente Argumentos Que el argumento Era repetir Lo que dijo El otro Estaba cambiando Dos o tres palabras Demo No porque esta Segunda temporada No pero la continuación De la primera temporada Era eso El argumento Y una de las estupideces Escuché Que era Y claro Porque Pasó de un lado Al otro Y el otro Le dice Y claro Pasó de un lado Al otro Como diciendo No ves que estás diciendo Una estupidez Flaco No Yo lo que iba a decir Es que Tampoco Tampoco seamos Tan ingenuos ¿No es cierto? Tengamos en cuenta De que toda esta gente Está Invitada Obviamente Labura para Crunchyroll O Crunchyroll Los invitó Y Para ellos No se pueden poner A bardearlo A Crunchyroll Porque están como Devolviendo La gentileza Porque a ellos Les aporta Un beneficio Ir A Estar En esta premiación Aunque no parezca Onda Lo entiendo Pero yo cuando digo Le lleven la contraria No me refiero a que Los barden Me refiero a Bueno che Mirá Crunchyroll Votó esto O sea Pusieron a esto Como nominado Yo hubiera preferido Que votaran a esto Entiendo lo de Crunchyroll O una boludea así Pero Me quedé con esa Poca de bronca Claro O sea decir Bueno Decir Que Octa Si estaba de más En una prevención No está mal Pero tenés que Decir la verdad De no criticarlo O bardearlo Sino decir Che Esto lo estás haciendo mal Poné esto Tenés varios animes El año pasado Para ponernos justamente este Que no cumple Con el título Y sobre todo La descripción Ponerle Que estemos nosotros Ojalá que no pase Porque si no se funde la empresa Este 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 ¿Por qué seamos nosotros? Y la empresa Y hicimos Y le decimos a Crunchyroll ¿Sabes que no me gusta Mejor pibe? Ponerle mejor Protagonista masculino O mejor Personaje secundario Nada más Y hacerlo Más amigo todavía Pero que tenga coherencia No sé Personaje secundario Bueno Puedes poner una mina Puedes poner un bicho Puedes poner un meca No sé Lo que se te cante Pero por lo menos está Corta la bocha Sí, sí, sí En ese sentido sí Pero digo Te tenés que medir un poco Aunque sean las formas Digamos Porque vos no podés No, no podés No podés medirte No, no No, en tantura No, pero vos no podés Vos no podés agarrar y decir Este Che, ¿Quién armó la terna esta? No con esas palabras Y se dice El primero va en esta terna ¿Me entendés? Por eso te digo No, no con esas palabras Tenés que medir Un poco A ver Un demo otra vez Otra vez La posta que te pareo Tenemos que sobre explicarte Sobre encontrar un balance Sobre encontrar un balance Lo que dijo el tipo Que otra citaba además Me pareció lo más Digamos Elegante No, elegante diría yo Para decir Cualquier cosa Deciste flaco O sea Está bien A eso es a lo que yo voy Después si querés criticar Al público Que es una manga de pelotudos Que no saben votar O podés criticarle A Crunchyroll Que es otra manga de idiota Nada más Que te ponen El protagonista Y el antagonista Es el mismo personaje Es el mismo personaje Sí Clavándote tremendo Spoiler Y de paso Te mete un spoiler Bueno Qué sé yo O sea No podemos esperar más Pero bueno O sea Sí Lo que me gustaría Que hiciera Crunchyroll Es que si van a traer Invitados como esto A futuro O No solo de acá de España Sino a cualquier lado ¿Viste? A nivel mundial Antes de poner Las votaciones Al público Que agarren a esos especialistas Y le digan Che ¿Qué les parece Estos que están nominados? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Cuál pondrías vos? ¿Y cuál no pondrías? Obviamente Es como muy Subjetivo Entre todo esto Pero por lo menos Vas a tener A más gente ahí Que ve anime Y dentro Tal vez De los que están ahí Si ves que hay un nombre Que se está repitiendo mucho No solo por favoritismo Sino por Que realmente le gustó ¿Viste? No por Opinión popular De Del fandom Vamos a decirlo O del serio Claro Los que se gastaron En ver toda la temporada Y dijeron Che Este tendría que estar acá A pesar de que no es viable Si ves que hay un nombre Como eso Que se está repitiendo mucho Que con un chirrol Agarra y diga Sabes que Vamos a meter este también No vamos a sacar a ninguno Pero lo vamos a sumar Eso me gustaría que hiciera Con un chirrol Agarras el catálogo Que vos pones En tu plataforma Lo filtras por su género O los tags que tienen Y que la gente vote Lo que llegan ahí arriba No sé Es un ejemplo No es una reformula De lo que voy a decir Si no es un claro ejemplo Este Decir bueno Estos seis Que tienen el tag De comedia romántica Y después consultarlo A la gente que si sabe Ponerle parte del staff O gente con Un montón de seguidores Y ellos te van a decir Si Está bien Esta serie tiene Este género Esta serie tiene Este tag Cumple Con lo que está en el título No Tirar por tirar Porque si tiramos por tiramos Y decir Gana por popular Y me pones una serie Que está partida al medio Y bueno Poneme Dragon Ball Mejor Mejor sale popular Que se yo Pero es más fácil Es Vos querés invitar Especialistas Digamos Agarrá Los especialistas Y hace que Entre ellos Elijan A un Elijan Un ganador Por categoría Entonces Después agarrás Y mostrás Lo que votó la gente Y lo que votaron Los especialistas Y ahí tenés El contrapunto La discusión Y la cosa se pone Interesante Digamos Para mí La que va es esa Pero no tienen pelota No tienen pelota Porque van a preguntar ¿Y quiénes son los especialistas? ¿Quiénes son los especialistas? Lo vamos a ir a buscar Y lo vamos a docear Así que Así que eso Bueno Vamos por cerrando Ya es muy tarde Para el señor De Mo Y también para nosotros Así que Esto fue Una Una reacción Ponele reacción Porque no se ve nada Pero Se escucha De estos Hermosos Premios Crunchyroll Que cada vez Es un show Más berreta Y agradezco Que sea un show Berreta Porque por lo menos Me hace reír Y sacamos estas Opiniones Confesiones Y todo lo demás Así que Acuérdense La próxima temporada De Ado Fractal Se viene con las premiaciones No sé Como mierda Las vamos a llamar Los daditos Daditos awards No me gustan No me gustan Los premios Berreta Los berreta Awards Sería De 20 Berreta Si te tengo que listar Todos los personajes Serios Bands Todo lo que quieras Yo te lo hago No me hago drama Eso lo vamos viendo Así que Bueno gente Hasta la próxima Nos vemos gente Nos vemos Adiós